Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Lufa pensó durante mucho tiempo en cómo lidiar con la Piedra del Alma de Gorzan. Al final, sintió que era más importante hacerse más fuerte, por lo que devoró directamente la enorme Piedra del Alma de Gorzan. La enorme vitalidad y el poder mágico hicieron que Lufa se sintiera mucho más fuerte que antes, básicamente duplicado. Rugido. Lufa no pudo evitar gritar hacia el cielo, la sombra de un demonio brilló sobre él, y luego una magia aterradora estalló, en las expresiones de asombro de Tifa, Skadi y Riven, vieron todo el cuerpo de Lufa convertido en un demonio. Al igual que un demonio en el infierno tratando de liberarse de los grilletes de su cuerpo, la piel de Lufa visiblemente se retorció violentamente. Músculos, tendones, huesos y todas las partes del cuerpo parecían estar siendo reemplazadas. El mensaje que lleva el poder ha movilizado todo el poder. Para expresarlo explícitamente. Esto es variación, más precisamente evolución. En la cabeza crecieron fragmentos de hueso para proteger el cráneo y los icónicos cuernos invertidos. Las escamas recién crecidas se entrelazan con la piel queratinizada para formar un blanco puro que cubre todo el cuerpo. Las placas de armadura delicadas y bien curvadas se superponen entre sí en forma de escamas de pescado. La configuración especial lo hace lo suficientemente fuerte y al mismo tiempo duradero. La capa de amortiguación debajo del caparazón absorbe una gran cantidad de impacto, blanco. Después de que Lufa completó la transformación en un demonio, lo primero en lo que pensó no fue en cuanto se había disparado su fuerza, velocidad y poder defensivo, sino en su color. La sangre del diablo negro, Esparta es negra, Dante es roja, Virgilio es azul, Nero es azul, ¿por qué soy blanco puro? Aunque parte de su cutícula, como la parte endurecida que se puede usar para atacar, brillaba con un brillo metálico, mostrando un color plateado, no tan puro e impecable, sin duda podría llamarse un demonio blanco. En cuanto al manto de los celos, se combina con la demonización para formar algo así como un caparazón. La apariencia feroz, la apariencia blanca pura, la sensación del camino, tan genial. El blanco es un color que rara vez se puede controlar, pero si se puede controlar, tendrá una belleza y una arrogancia incomparables. Se parece más a la forma de Devil Mike Griffith, pero no tiene las grandes alas de un demonio real. En otras palabras, Ian Modao es la cuarta generación de Ian Modao, pero la sangre es la sangre de la quinta generación. Lufa miró más de cerca su apariencia actual y se sintió muy satisfecho. La estimulación de un enorme poder mágico, así como la ingesta del poder del alma, hicieron que Lufa finalmente pudiera transformarse en un demonio. Lufa, ¿estás bien? Al ver la apariencia horrible y dominante de Lufa, Scuddy, Tifa y Riven no tuvieron miedo, sino que se apresuraron a preguntarle a Lufa preocupados. Está bien, no dije eso, soy un demonio después del despertar de mi línea de sangre, mi fuerza, velocidad, defensa y poder mágico se han fortalecido casi diez veces, siento que puedo golpear a Gorzan ahora. Lufa les dijo contento. Pero, ¿te has vuelto así, Tifa siente que hay algo mal, el despertar de la sangre se volverá así? Luego vio aparecer un rayo en el cuerpo de Lufa, y luego volvió a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos. Soy mitad demonio y mitad humano. La apariencia de ahora fue solo después de que me transformé, y no puedo mantenerla por mucho tiempo, por lo que los seres humanos son mi apariencia real. Lufa le dijo a Tifa, y de paso besó a Tifa, bueno, ahora que está hinchado, siente que puede estar más cerca de Tifa y de los demás. No solo puede transformarse en un demonio, sino que su estado normal también se ha vuelto mucho más fuerte debido a la absorción de la piedra del alma de Gorzan. No debería ser interrumpido por la emoción de Skadi en este momento, Tifa inmediatamente dejó este asunto atrás, después de ser atacada por Lufa, si Riven y Skadi no estuvieran todavía allí, podría haberse acurrucado en los brazos de Lufa. Pero no ahora, porque tanto Riven como Skadi le impedirían hacerlo. Después de que Skadi vio que Lufa besaba a Tifa, tomó la iniciativa de besar a Lufa también, al ver que estaba un paso por delante de ella, Riven inmediatamente lo besó también. Espera, no he digerido el beso de Tifa y Titi, ¿no es un beso indirecto? Oh, parece bueno también, Lufa quería detenerlo, pero cuando se dio cuenta de que Riven le había metido la lengua, se sorprendió. La lengua de Riven es como su propia espada, la derecha, se abre y se cierra, probablemente porque no entiende. Es solo que el mismo Lufa no entiende, así que incluso si quiere enseñarle a Riven, solo puede torpemente dejar que su lengua pelee con la lengua de Riven. Esto hizo que los ojos de Riven se iluminaran, pensó que haría esto, ¿no es solo una pelea? Luego, Lufa fue asesinado y derrotado, y cuando Tifa se llevó a Riven a la fuerza, todavía se sentía un poco insatisfecha. De lo contrario, con la capacidad vital de los dos, probablemente podrían establecer un récord mundial. También quiero. Skadi parece una tonta, pero eso es porque no está acostumbrada a las costumbres y costumbres en tierra, y rechaza a la gente a miles de kilómetros de distancia, pero después de familiarizarse con ella, descubrirá que Titi es muy coqueta y proactiva. De lo contrario, no pensaríamos que entre los CP de Walezoal y Wale Shark, Titi es el atacante, y Shark y Granny se ven afectados. El cabello largo de color blanco plateado se extendió sobre el cuerpo de Lufa, empujando a Lufa al suelo ligeramente, pero solo una mano hizo que Lufa no pudiera resistir, y Skadi se inclinó. Mirándose entre sí, las pupilas rojas de Skadi son de color rojo brillante, el cabello blanco y las pupilas rojas son una tentación irresistible para Lufa. Por supuesto, el negro y lacio de Tifa también son muy buenos. Entonces Skadi fue empujado y fue el turno de Tifa, pero cuando se trataba de Tifa, Lufa finalmente se puso rígido, volteándose y presionando a Tifa hacia abajo. Tifa estaba sin aliento, y la mano de Lufa hizo que Tifa se sorprendiera mucho, e incluso los dos se miraron tan de cerca que Tifa se sintió como Alexander. Esto hizo que Tifa se sintiera abrumada, principalmente porque originalmente quería tomar la iniciativa por sí misma, Pero ahora Lufa tomó la iniciativa. Lufa está muy satisfecho con la reacción de Tifa, eso es lo que debe hacer, para que no piensen que no tengo capacidad para resistir. Pero esta Tifa es realmente tentadora, después del final de este acto íntimo de darse dulces entre ellos, Lufa no fue más allá, aunque lo pensó, la escena en la que Skadi acababa de empujarlo ligeramente contra el suelo y no pudo resistir hizo dudar a Lufa. ¿Qué diablos, todos los cazadores de aguas profundas son tan pervertidos? Entonces, ¿qué pasa si saco al segundo capitán y a Shasa, el segundo capitán es más poderoso que Titi? Por supuesto, a juzgar por el hecho de que los cuatro personajes caídos no tienen la misma visión del mundo, parece que es muy difícil conseguir un personaje específico, entonces, ¿por qué juega tantos juegos? Fier y Honni hizo un exitoso salto en helicóptero, estableció un récord. Lufa vio la transmisión de noticias en la televisión. Dijo que eran noticias, pero en realidad no eran las noticias transmitidas por una estación de televisión tan grande, incluso si la otra parte saltó sobre tantos helicópteros con hélices giratorias al mismo tiempo. Tanto es así que el camino se encontró después de buscar durante mucho tiempo. Hot Honni, así que es hora de que comience la trama de Ghost Rider. Lufa está muy preocupado por el asunto de Ghost Rider y la situación del infierno en este mundo. Si es el infierno en el mundo DC, por supuesto que Lufa no tiene ideas, solo se escapa y bromea, el infierno en el mundo DC, aunque sea solo una proyección, es un lugar comparable a Apocalipsis y aún más peligroso. ¿Qué Apocalipsis, de acuerdo? En cuanto al infierno en el mundo de Marvel, o la dimensión del infierno, se ha dividido en innumerables fragmentos diminutos de la dimensión del infierno hace mucho tiempo, y han nacido innumerables maestros de la dimensión del infierno debido a esto. Sin embargo, el trono del verdadero rey del infierno, Satanás, todavía está vacante. Si uno pudiera sentarse en él, podría gobernar todas las dimensiones infernales y volver a fusionarlas en una sola. En comparación con el señor perdido en la dimensión del cielo, la fuerza y el nivel de la dimensión del infierno son mucho más altos. El señor es solo un padre celestial al mismo nivel que Odín, pero Satanás en la dimensión del infierno es un jefe en el nivel del multiverso. Rugido. Lufa estaba caminando por la calle por la noche, cuando de repente un hombre negro lo siguió, y luego los dos entraron a una fábrica abandonada, el hombre negro inmediatamente dejó escapar un rugido que no era ni como una bestia ni como un humano. Demonio. Bajo el disfraz de un hombre negro, hay un monstruo feroz. Hay todo tipo de monstruos extraños, demonios y diablos en la dimensión del infierno, por lo que Lufa no se sorprende. Desde que pudo transformarse en un demonio, los monstruos han ven a él. Todos estos monstruos vinieron oliendo a su demonio. No sé en qué se ha convertido el demonio espartano en este mundo, estos monstruos vinieron a él no para someterse, sino para comérselo. ¿O es por su otra mitad de sangre humana? Un monstruo ordinario otra vez, Lufa ya no necesita sacar a escadilla a los demás, y tiene suficiente capacidad de autoprotección. Este ya es el tercer monstruo que Lufa ha encontrado, y no sé qué está haciendo el templo de Nueva York, se ponen tantos monstruos. Debido a que es sólo un monstruo ordinario, después de matarlo y refinarlo en una piedra del alma, Lufa incluso le dio la capa de los celos, y aún no ha terminado de digerir la piedra del alma de Gorzan. Si tan sólo pudiera ir al universo de Taimanin, hay piedras del alma que se pueden cazar en todas partes, al ver al monstruo en el lado opuesto corriendo hacia él, Lufa estaba celoso de que la capa formara un enorme cañón Gatling de varios cañones. Es sólo que el calibre es mucho más grande. El monstruo con una cabeza de vaca en el lado opuesto vio esta escena e inmediatamente quiso frenar. Pudo venir al mundo humano, por lo que naturalmente sabía sobre las armas humanas, no para menciona al monstruo emergente en el lado opuesto con un poder mágico aterrador. ¿Infundir poder mágico en balas, o balas de cañón? Este es un caparazón de calibre 30 milímetros, y también es un caparazón formado por poder mágico, similar al marfil blanco ébano de Dante. Es sólo que corrió demasiado rápido en este momento, y era demasiado tarde para frenar, y el lado de Lufa ya había disparado. ¡Bum, bum, bum, bum! Cuando los múltiples cañones disparan, hay una vibración ensordecedora a punto si te quedas ahí, sentirás como si tus órganos internos estuvieran a punto de ser sacudidos. Es más, con un fuego de cañón tan intenso, la gente común probablemente moriría por la rotura de órganos internos. Luego, el monstruo del lado opuesto fue golpeado en un nido de avispas en un instante, y luego su alma fue devorada por la capa celosa de Lufa. Las noches en Los Ángeles empiezan a ser inquietas. El manto de celos en el cuerpo de Lufa brillaba intensamente, y después de digerir el alma del monstruo, se convirtió en un cortavientos. Con esta herramienta mágica, Lufa ni siquiera necesita usar ropa, y la capa de celos en constante cambio puede satisfacer sus necesidades. Sin embargo, Los Ángeles no es tan peligroso como Nueva York. En el futuro, Nueva York tendrá que experimentar invasiones extraterrestres y explotar a cada paso, por lo que solo hay unos pocos monstruos en el área, solo trátalos como comida. En los días siguientes, la vida de Lufa no fue muy tranquila, aunque Tony Stark no tuvo el problema de la audición, después de todo, la única vez que apareció su traje de acero fue cuando lo golpearon como un perro. Lufa arrastró al Irondo Velor de regreso al gran jefe Dr. Sterne y Van Banke para investigar, preparándose para lanzar la serie Irondo Velor de trajes de acero. Por lo tanto, América no tuvo la idea de mirar fijamente a Tony Stark. Pero también tiene una nueva preocupación, es decir, el problema del envenenamiento por Palladio. De hecho, es mucho más tarde que la trama original, porque no necesita abusar del reactor de elementos de Palladio, lo que puede hacer el traje de acero, el traje nano bioquímico puede hacerlo mejor, incluso debido al traje nano bioquímico, América también surgieron disputas internas. La razón principal es que todos los soldados del traje bioquímico nano son mejores que el Capitán América, por lo que los maestros tienen la idea del desarme. Pero eso es imposible, y ni el Pentágono ni los 39 generales del ejército permitirán que suceda. Si 5000 supersoldados con trajes bioquímicos nano sirven para mantener la seguridad de los Estados Unidos, entonces estos burócratas se retirarán y la industria que produce armas para los Estados Unidos también irá a la quiebra, no dejarán que esto suceda. Con la presunción de Tony Stark, naturalmente quería resolver este problema por sí mismo, pero pronto descubrió que este problema no era tan simple. Se han probado todos los elementos, pero no hay sustituto para el Palladio. La única esperanza es un nuevo elemento. El elemento Lufa. El problema es que la última vez que discutió la cooperación con Umbrella, Lufa se negó. La razón es que su empresa Umbrella es una empresa de rápido crecimiento, y desprecian a Stark Industries Group, y Lufa sostiene que Stark Industries Group tiene muchas acciones. Por lo que Tony Stark no tiene más remedio que dejar pasar este asunto. Pero ahora, Tony Stark tiene prisa. La razón principal es que si hay esperanza, no se dará por vencido, dejará que Rhodes le quite un traje de acero, para no hacer desaparecer a Iron Man, y al mismo tiempo dejará que Peter Peter se convierta en el presidente de Stark Industries Group. Y así. Ni siquiera con ganas de correr, Tony Stark solo quería descubrir que quería Lufa. Para Lufa, solo quería venderlo por un precio, pero después de que el dinero y los activos aumentaron más tarde, se olvidó de él. Después de todo, el dinero ya no es un problema para él. ¿Tony Stark quiere conocerme? Lufa recibió un informe de Emil Gillen. Ha estado corriendo recientemente, rara vez en la empresa. Cuando regresaba de vez en cuando, Emil Gillen se apresuraba. Sí. Emil Gillen dijo rápidamente. Esta vez, Tony Stark obviamente fue muy sincero, y voló para hablar directamente con su traje de acero. Ya sabes, Tony Stark es notoriamente playboy e irrespetuoso. Si lo invitas a salir, tienes suerte de llegar tarde. Es común soltar palomas directamente. De ninguna manera, los grandes capitalistas son caprichosos y respetuosos. ¿Hablando de promesas? Nada de esto está en el diccionario de Tony Stark. Entonces él vino a mí, así que tengo que cooperar con él. A Lufa en realidad no le gusta Tony Stark, por un lado, hizo tantos villanos por sí mismo, y por otro lado, ya no necesita a Tony Stark. Emil Gillen se quedó desconcertado. No soporto su temperamento y actitud. No hay necesidad de hablar sobre este asunto. Lufa le dijo a Emil Gillen. Los beneficios pueden hacer que las personas olviden el odio, al igual que un traficante de armas que mató a su hermano o un señor de la guerra que mató a su hijo, pero aún pueden sentarse y comerciar. En cuanto a Lufa, ahora que ya no necesita estos beneficios, naturalmente no le importa. ¿Más grande y más fuerte? No es necesario, la compañía Umbrella ya es muy grande ahora, y ya ha superado al grupo de industrias Stark. Los activos en todos los aspectos suman billones de dólares, y hay aún más fondos líquidos, hay libras, dólares, euros y yenes, todos los cuales pertenecen a esos vampiros. Y hay quienes quieren invertir en billetes ondulantes, y militares de varios países que siguen enviando dinero. Originalmente, solo quería construir una empresa para facilitar el AREN y los subordinados de Lufa, pero ahora es suficiente, si crece, Lufa tendrá que pensar en encontrar un lugar para construir un país. Sin mencionar que Lufa realmente pensó en construir un país. Después de todo, el poder de un país está en sus propias manos, ¿no es genial? Pero considerando cosas como Jianguo, digamos que es un país pequeño, con asuntos constantes, y todo tipo de recursos tienen que depender de las importaciones. La energía está bien, hay nuevos reactores de elementos, que se pueden usar directamente, pero ¿qué pasa con otros recursos? El petróleo no solo se usa para energía, también tiene muchos compuestos que el ser humano necesita, incluso si hay cosas que pueden reemplazar los compuestos del petróleo, pero hay una falta de tecnología en ese sentido. Tecnología, talentos, recursos, gestión, todos estos son factores que limitan a un país. Si es un país grande, debe tener en cuenta la situación mundial, el territorio, las disputas de intereses, los conflictos, etc. Lufa sintió que no había necesidad de que montara un puesto tan grande. Por supuesto, si hay talentos en este campo en el futuro, no es imposible crear un país para jugar. Quizás en el futuro, podrá establecer un nuevo Asgard en la Tierra como Thor y los Asgardianos. Emil Hilden no tuvo más remedio que darse por vencido. Sabía que incluso si se lograba esta cooperación, un rey ya al menos podría obtener una ganancia de 100 mil millones de dólares estadounidenses. Esta sigue siendo la etapa inicial de la cooperación. Un rey ya corporación se ha convertido en un grupo industrial gigante en el mundo. Pero ahora parece que su jefe odia a Tom y Stark, por lo que la cooperación será naturalmente imposible. Lufa originalmente pensó que después de que Tom y Stark fuera rechazado por él mismo, no continuaría acosándolo. Como resultado, no esperaba que cuando salió de la empresa de un rey ya, un automóvil se detuvo frente a él. Hola, doctora Lufa. La que salió del auto fue la secretaria de Tom y Stark, Little Pepper Virginia Pepper Pops, y fue seguida por una hermosa mujer que se parecía a la viuda negra. Originalmente, Nick Fury trajo de vuelta a Black Widow, con la intención de dejarla acercarse a un brilla con Pandy, para probar el camino, pero luego, lo que le sucedió a Gorzan y lo que pareció sucederle a Tom y Stark hizo que Nick Fury se diera cuenta de que algo andaba mal, Black. Viuda fue al lado de Tom y Stark de acuerdo con la trama original. No tengo nada para charlar contigo grupo de Industrias Stark. Cuando Lufa vio la aparición de Virginia Pepper Pops, entendió algo. Tom y Stark puede estar avergonzado, pero Virginia Pepper Pops lo estará. ¿Sabía ella que Tom y Stark moriría pronto? La pregunta es ¿cómo lo sabes? Parece que Tom y Stark no le contó la trama original, por temor a que se preocupara. ¿Era será por mi influencia que ahora lo sabe? Lufa solo puede adivinar así. Después de que Black Widow vio su objetivo original y lo que Nick Fury le dijo sobre Lufa, no hubo ningún cambio en la superficie. Después de todo, sabía de antemano que Virginia Pepper Pops vendría a buscar a Lufa. Pero en su corazón, sintió miedo. En su corazón cuando conoció a Lufa por primera vez. Este es un tipo de instinto biológico. El método del camino en la foto sigue siendo el antiguo método del camino, no el método del camino que puede transformarse en un demonio ahora. Incluso si el método del camino no liberó deliberadamente ese aliento diabólico, todavía es para los animales con una aguda percepción, es completamente aterrador. Aunque la percepción humana no es tan aguda como la de los perros y los gatos, cuando es lo suficientemente fuerte, incluso las personas con una percepción débil pueden detectarla. Además, la viuda negra sigue siendo un superhéroe que ha vivido muchas batallas y fue asesinado en un sangriento tormenta agente. Lufa miró a la viuda negra y pudo sentir la rigidez del cuerpo de la viuda negra, especialmente después de mirarla, la viuda negra tenía dificultad para respirar, casi asfixiándose. Afortunadamente, Lufa rápidamente desvió su mirada, y Virginia Pepper Pops, naturalmente, sintió lo mismo, pero sintió que era sólo un efecto psicológico, por lo que rápidamente se hipnotizó y apenas se vio afectada. Doctor Lufa, permítame tomar unos minutos de su tiempo. Virginia Pepper Pops le dijo a Lufa con seriedad. Mi tiempo es precioso y no lo desperdiciaré en este tipo de lugar. Lufa negó con la cabeza. 10% de las acciones de Industrias Stark. Virginia Pepper Pops lo dijo sin rodeos. Esto hizo que Lufa se detuviera, estaba muy sorprendido. Creo que deberías saber cuántas acciones tengo en Industrias Stark. Lufa dijo con calma. Sabía que Tony Stark obtuvo las acciones de Ovadia, pero Lufa es el tercer accionista más grande de Stark Industries Group, con el 10% de las acciones, y Tony Stark ahora tiene aproximadamente el 10%, alrededor de 34%, incluso si continuó comprando acciones más tarde. No excedería el 40% ahora. La razón principal es que después de que salga a la nueva energía, nadie venderá sus acciones. Si Lufa obtiene el 10% de las acciones y Tony Stark pierde el 10% de las acciones, incluso si Tony Stark tiene un poco más, Lufa ya puede dejar que otros accionistas se pongan de su lado, afectando la operación de Stark Industries. La premisa es que Lufa está dispuesto a hacer esto y quiere hacerlo. Esto es equivalente a poner un controlador en el grupo de Industrias Stark. No tenemos nada más para dar. Poxy miró a Lufa y dijo. Entonces vayamos a la oficina y hablemos. Lufa cambió repentinamente de opinión, principalmente porque si pudiera agregar un poco de diversión a la búsqueda de fallas de Tony Stark en el futuro, estaría bien. Pero en este momento, Lufa levantó la cabeza y Pox levantó la cabeza después de notar sus movimientos. Después de unos minutos, vio una cosa parecida a un misil volando hacia él, y Pox lo miró con sorpresa. ¿Tony? No esperaba que Tony viniera. Auge. Tony Stark hizo un aterrizaje de superhéroe y el duro suelo de hormigón se agrietó al instante. No me dijiste que vendrías aquí. Tony Stark abrió su máscara, en lugar de hablar con Lufa, miró a Pox y dijo. De lo contrario, ¿qué más puedo hacer? Pox lo miró y luego dijo. Hablaré con él, puedes volver. Tony Stark se preocupaba mucho por Pox, pero no lo demostró, lo dijo directamente. Lo siento, solo dejo entrar a la señora Pox en mi oficina. Lufa se encogió de hombros e interrumpió a Tony Stark. ¿Así que no hay nada de qué hablar? Tony Stark extendió la mano y acercó a Pox a él. Tony. Pox le dio unas palmaritas a su traje de acero y le dolió un poco, pero lo soportó y miró a Tony Stark. Está bien, Dr. Lufa, subamos y hablemos. ¿Me dejas esperarte afuera? Tony Stark se sintió agraviado y le dijo a Pox. Señora Pox, tiene cinco minutos. Lufa miró su reloj. Antes de que Pox dijera, por favor, denle unos minutos, Lufa le dio diez minutos. Espera aquí obedientemente, no crees problemas. Como si le estuviera diciendo a un niño desobediente, Pox le dijo ferozmente a Tony Stark. Cuando Tony Stark está perdido, no hay manera. Quien le dijo que ocultara su envenenamiento por Palladio, y luego Pox se enteró, y el nuevo elemento puede ser su única oportunidad de salvar su vida, por lo que Pox vino a encontrarse con Lufa. Los dos entraron al edificio y Tony Stark le pidió a Harviss que invadiera el edificio de Umbrella, quería vigilar a Pox para evitar accidentes. El resultado es que no hay forma de invadir, porque no hay un sistema de red dentro de Umbrella Company. Esto no es sorprendente, antes de obtener una inteligencia artificial confiable, Lufa no planeó usar ningún sistema de red, aunque parecía muy primitivo, un rey a corporación no tenía nada para usar el sistema de red. Si el enemigo quiere obtener información, solo puede elegir la intrusión física, y en el caso de la intrusión física, los hombres lobo que usan trajes nano bioquímicos les harán saber qué tan mal está esto. Se puede decir que esto está completamente militarizado. Usar hombres lobo como cámaras de carne humana para comunicarse y vincularse entre sí a través del sistema dentro del casco del traje nano bioquímico para transmitir información e inteligencia es mucho mejor que pedirle a la gente que se siente en la sala de monitoreo. Y ver el seguimiento. Tony Stark no puede entender por qué todavía existe una empresa que no tiene un sistema de red. ¿Acaso esos empleados que contratan no necesitan computadoras para trabajar? Quería entrar directamente, pero cuando vio a dos guardias de seguridad con trajes bioquímicos nano dentro de la puerta, Tony Stark se detuvo en seco. Bueno, solo estaba preocupado de que podría enojar a Pops. No puedo vencer a estos dos. Guardias de seguridad. Además, el cristal de la puerta es de cristal templado de 50 milímetros de espesor fabricado en China, por lo que es imposible colarse sin hacer ruido. Un angustiado Tony Stark esperaba afuera con un traje de acero, comiendo una hamburguesa con queso y bebiendo cerveza. Adentro, Pops y Lufa tenían una buena charla, y Lufa no tenía ningún interés en Pops, ya fuera en la película o en los cómics. Ya tiene las mejores tres esposas, y habrá más esposas en el futuro. Naturalmente, no tendrá ningún pensamiento sobre Pops. Ahora solo quiere estimular a Tony Stark. Al ver a Tony Stark esperando obedientemente afuera, Lufa no podía saberlo. Lo feliz que estaba, e incluso Bozzi sintió que no era tan difícil llevarse bien con Lufa como imaginaba. Al final, los dos completaron el acuerdo y Tony Stark transfirió el 10% de sus acciones en Stark Industries Group para obtener el derecho a usar los elementos de la ley vial, y también existe una cooperación a largo plazo en ventas, producción de la ideal. Elementos y nuevos productos Mercado de proyectos energéticos. Gracias, Dr. Lufa. Pops estaba muy emocionado, y ahora Tony se saldó. De nada, es su sinceridad lo que nos permite llegar a una cooperación. Lufa negó con la cabeza y dijo. Por favor, perdóname, Tony no es muy bueno en, la comunicación interpersonal. Pops, naturalmente, sabía que Lufa se refería a la mala actitud de Tony, por lo que solo podía tratar de disculpar a Tony. No hay necesidad de disculparlo, todos sabemos quién es Tony Stark, ¿no? Lufa sacudió la cabeza con desaprobación. Pops lo sabía, por supuesto, pero ¿qué podía decir ella? Ella solo pudo sonreír torpemente. Afortunadamente, finalmente se llegó a una cooperación. Después de que Pops salió de la puerta de la compañía Umbrella, Tony Stark, que había estado esperando con impaciencia durante mucho tiempo, voló con ella de inmediato, experimentando la ola del trapecio volador. Pero Cid acusó a Tony Stark de usar el traje de hierro indiscriminadamente. Obviamente pueden volver en coche, ¿por qué volar de vuelta? Usar este traje de acero causará más daño al cuerpo de Tony Stark, y Pops siente que Tony está bromeando con su vida. Tony Stark no sabía qué decir, sabía que Pops lo acusaba de cuidarse a sí mismo, y él solo quería darle un romance, pero parecía que a Peter no le gustaba esto, o porque le importaba demasiado. Ella misma, no se preocupaba por estas cosas románticas, pero se preocupaba más por él. Escucha, un Rey Acompany enviará a alguien para que envíe el nuevo elemento mañana, y tú puedes reemplazarlo para entonces. Pops le dijo a Tony Stark. Está bien, te escucharé. Tony Stark dijo que sería obediente. Al día siguiente, Lufa cumplió su promesa y envió a alguien para escoltar al valioso elemento Lufa al grupo de industrias Stark. Bajo la supervisión de Peter Pops, Tony Stark rápidamente se reemplazó con un nuevo reactor elemental. De repente, apareció una escena milagrosa. Originalmente, Tony Stark pensó que incluso si el nuevo elemento no causaría contaminación por radiación como el envenenamiento por paladio, solo resolvería su problema, y luego tuvo que depender de él para tomar bebidas en mal estado para degradar el paladio en la sangre. Como resultado, la radiación liberada por el nuevo elemento eliminó milagrosamente el elemento paladio de su sangre y la concentración se redujo directamente al nivel normal. Esto es imposible. Tony Stark no podía creerlo. Lufa pensó de la misma manera cuando vio la película. El envenenamiento por paladio es equivalente al envenenamiento por metales pesados y la enfermedad por radiación. ¿Por qué puede ser resuelto por la radiación de nuevos elementos? ¿No puede ser limpiado por radiación? Entonces, ¿Ton y Stark no debería ser asesinado primero por una radiación tan fuerte? Resultó que Tony Stark estaba vivito y coleando. Después de usar el nuevo reactor elemental, estuvo bien en un abrir y cerrar de ojos. Tony, ¿Estás bien? Pepper Pops estaba aún más emocionada, abrazó a Tony Stark, exultante. Tony Stark hizo una pausa por un momento, dejó de lado temporalmente sus dudas y confusión sobre este aspecto, y abrazó a Pepper Pops, principalmente porque ella nunca había estado tan entusiasmada, lo que hizo que Tony Stark sintiera al instante que estas cosas no son importantes. En la pantalla, muestra el plan de Umbrella Corporation y Stark Industries Group para desarrollar conjuntamente nuevos proyectos de mercado energético. Proyecto de salvación. Este nombre es sólo intencional por parte de Lufa. De hecho, puede llamarse Reactor Salvador o Reactor Arc. A él no le importa. A su nivel, no le importan mucho otras cosas. Hazte feliz, en lo más importante es ser feliz desde el fondo de tu corazón. Por ejemplo, ahora está jugando con Scuddy, Tifa y Riven. Perdiste, Riven, date prisa. Tan pronto como Lufa golpeó la mesa, Riven se desabrochó la falda de cuero con gracia, desabrochó la cremallera del costado y luego deslizó la falda de cuero hasta el fondo a lo largo de la suave seda negra. Sí, los juegos que juegan son muy emocionantes. Lufa sintió que incluso si no podía comer carne, las ventajas en este aspecto eran indispensables, era un LSP y lo admitió. Por supuesto, Riven, Scuddy y Tifa hicieron lo mismo con Lufa. Afortunadamente, esas chicas del barco no vinieron, de lo contrario, un rey ya explotaría cada dos días. Este es un juego al que no le importa ganar o perder, por lo que Lufa se sintió tan divertido jugando que incluso olvidó que iba a salir a pelear contra monstruos hoy. Luf. Scuddy miró a Lufa, esta vez ganó. El ganador puede pedirle a cualquiera u otros que se quiten la ropa. Después de que los tres ganen, Tifa y los demás, naturalmente, no le pedirán a todos que se quiten la ropa. Es más emocionante mirarlo. Entonces Lufa estaba completamente desnudo. Sintiendo las miradas de los tres de Tifa y los demás, Lufa levantó la cabeza y el pecho, un hombre de verdad, solo tiene que ser duro. Y si no tienes miedo de los ojos de otras personas, no es bueno ser tímido. Sigue adelante. Riven dijo apresuradamente. Pero, ¿Lufa ya no tiene ropa? Scuddy dijo desconcertado, el ganador ya debería haberse decidido. No, ya he sido eliminado, y depende de ustedes tres jugar. Lufa dijo con una sonrisa, y luego se sentó con calma para ver la batalla. Los tres de Scuddy y los demás se miraron entre sí y descubrieron que la ropa del otro era lamentablemente escasa. Sabiendo que Lufa iba a jugar este tipo de juego divertido, debían estar preparados. Temprano en la mañana, Lufa se despertó de la cama grande y Tifa estaba acostada a su lado, en una posición pacífica para dormir, Lufa miró hacia arriba y mantuvo el pecho en alto. Luego, el otro lado de la gran cama se derrumbó, Scuddy y Riven no sabían si estaban peleando en sueños, el otro lado estaba completamente roto. Y todos estaban vestidos con frialdad, y se fueron a la cama después de jugar cansados anoche. Ahora que lo pensaba, Lufa se sentía tan valiente. Rápidamente fue a comprobar el estado de Riven. Afortunadamente, Riven no parecía estar herido, al menos no había ninguna lesión externa obvia. En cuanto a Titi, no hay necesidad de preocuparse por Titi. Los cazadores de aguas profundas son superhombres entre los superhombres de Terra. El segundo capitán puede viajar a velocidad supersónica con un cuerpo puro en Tierra, y es un hombre fuerte que puede navegar a la velocidad del sonido en el fondo del mar. Con este tipo de fuerza física, Hulk solo puede golpear a uno. Se estima que el segundo capitán puede subir para luchar contra Thanos. Incluso si Titi no es tan bueno como el segundo capitán, no será mucho peor, ¿verdad? Al menos a nivel de vicecapitán, ¿verdad? Recogió a Riven y, por cierto, a Scadi, pero cambió de posición, y si cargaba a Scadi, Lufa estaba preocupado por la seguridad de Tifa. Parece necesario usar ropa tejida con fibras de oro vibrante para Tifa y los demás, al menos por seguridad. Incluso si la energía cinética absorbida por la vibración de la fibra dorada es limitada, no es tan poderosa como la vibración de la armadura dorada, pero Scadi solo controla su propio poder inconscientemente mientras duerme. Al menos después de usarla, no tiene que preocuparse. Sobrehacerse daño. Después de que Lufa se fue, tanto Tifa como Riven abrieron los ojos, esperando que Lufa les diera un beso. Scadi no abría los ojos, la pequeña orca dormía profundamente después de quedarse dormida, a menos que hubiera algún movimiento de lucha, sería posible estimular a Scadi para que despertara. Entonces Lufa encendió las noticias de la televisión, muchas veces, los monstruos que necesitaban su ayuda aparecían en las noticias de la televisión, que era un canal para que él obtuviera información. Fier y Johnny acusado de vandalismo y asesinato, luego, las noticias de la televisión realmente mostraron las noticias que él quería. Parece que anoche, Johnny Blazer se ha convertido en un Ghost Reader. Lufa lamentó mucho la muerte del demonio de la Tierra, pero no se atrevió a tomar esta agua turbia. De lo contrario, este tipo de diablos y demonios con habilidades de atributos siguen siendo muy populares, y después de convertirse en herramientas mágicas, pueden considerarse funcionales. El demonio que controla los relámpagos se convierte en guitarra eléctrica, descarga descargas eléctricas y trocitos. La actitud de Dante hacia el equipo mágico es promedio. Muchos demonios fueron asesinados a machetazos. Nunca pensó en hacer equipo mágico y cosechar almas, porque era demasiado rico. A diferencia de Lufa, un villano ordinario tiene que pensar si convertirlo en una herramienta mágica. Sin embargo, por la noche, Lufa conoció al chico que menos deseaba conocer. La policía quedó atónita cuando una calavera en llamas trepó por un edificio en una locomotora para desafiar la gravedad mientras la policía la perseguía. Luego, Tony Stark, quien finalmente sintió que su traje de acero era útil, despachó de inmediato sin decirle una palabra. Harvey se estaba conectado a todos los sistemas de red y podía obtener información más rápido que Schild. Después de llegar al techo, dos cañones de energía de palma se dispararon. Auge. Wow, esa yo en hoy, los efectos especiales de tu cabeza son realmente buenos, Tony Stark cayó del cielo, el traje de acero ha sido reemplazado por Mark VI, y Mark V todavía se está fabricando, porque Mark IV es un caso de desecho, y Mark V está dirigido a una bestia tan grande como Gorfan. Se necesita mucho de tiempo solo para construir. Si Lufa supiera sobre el plan de Tony Stark, definitivamente diría que realmente puedes quemar dinero. Debes saber que esa cosa no es tan fácil de fabricar, y se quemarán 200 mil millones de dólares a la vez, sin mencionar el frenético plan de Tony Stark para completar dicho proyecto de forma independiente. Se puede decir que la razón por la que Stark Industries Group aún puede operar ahora también es porque no hay necesidad de flujo de capital por el momento. De lo contrario, Peter Pops probablemente matará el sótano de Tony Stark y luego descubrirá que hay un gigante escondido allí. Oh, no, el sitio de construcción aún puede estar en construcción ahora. Después de todo, es un traje de acero de decenas de metros de altura. Tony Stark necesita un lugar para comenzar la construcción. Se gastaron 200 mil millones de dólares en la construcción de tal base. Más cerca de casa, Tony Stark no tenía la intención de matar gente, aunque ya había matado a muchos terroristas. Pero es inútil, las heridas causadas por el fuego del infierno no son tan fáciles de recuperar y sanar. El tratamiento hemostático de Tony Stark no sólo no tuvo éxito, sino que el aerosol hemostático se convirtió en el combustible para el fuego del infierno, haciéndolo más vigoroso. El fuego del infierno ablasador quemó a Tony Stark, haciéndolo muy doloroso. Después de todo, el fuego del infierno quema el alma, el dolor que penetra profundamente en la médula ósea. Sin embargo, justo cuando el caballero fantasma bajó la cadena de su chaqueta de cuero y luego la agitó para atraer a Tony Stark a su lado para lanzar el ojo del juicio, el demonio del viento atacó repentinamente. En la trama original, el demonio del viento también apareció aquí, y luego fue aniquilado por el tornado que el caballero fantasma usó la cadena de fuego infernal para hacer girar. Para ser honesto, Lufa sintió que incluso si Fenmo fuera asesinado a tiros por el caballero fantasma, sería mejor que este tipo de forma ridícula de muerte. Lufa no llegó a la escena, vio a Iron Man Tony Stark siendo derribado por Ghost Rider en la televisión, y luego vio el programa. Es broma, ¿por qué salvó a Tony Stark? En caso de ser el objetivo de Ghost Rider o Mepisto en ese momento, ¿no sería eso equivalente a causarse problemas a sí mismo? Él y Tony Stark no son lo suficientemente buenos para vivir y morir juntos. Tony Stark morirá cuando él muera. De todos modos, no reiniciará el universo después de su muerte. Sin embargo, en el momento crítico, Fenmo salió corriendo para crear problemas, haciendo que Lufa se sintiera digno de ser Tony Stark, y no podía morir. Sin embargo, la quema del fuego del infierno probablemente lo dejaría con un dolor inolvidable, y esta cosa es una marca. No había manera de que pudiera escapar. Espera, no estoy en el universo donde Iron Man se convierte en Ghost Rider, ¿verdad? Sin embargo, Lufa de repente pensó en una posibilidad, es decir, en las últimas etapas de los cómics, Humble Blaser entregó su fuego infernal adicional a otros, y luego esas personas también se convirtieron en Ghost Riders. Si fuera otro criminal, incluso si tuviera la suerte de no morir quemado por el fuego del infierno en el acto, sería tragado gradualmente por el fuego del infierno en los días venideros, pero ahora esa persona es Tony Stark. ¿Qué pasa si mutó, y apareció el efecto solo en los cómics, y luego se convirtió en un jinete fantasma? ¿Traje de acero Elfire? Joder, ¿no es eso una mejora épica? Elfire en sí mismo puede fortalecer las cosas ordinarias a un nivel muy fuerte, por ejemplo, ¿qué tipo de excavadora Elfire, qué tipo de arma Elfire, puede volar un tanque con un solo disparo, ahora dale el traje de acero con Elfire fortaleciendo? ¿No es eso más escandaloso que el traje de batalla desesperado? Me temo que solo se puede comparar la armadura del murciélago del infierno. Lufa ha estado hablando de esta cosa imposible, no hay nada tan bueno, además, porque, Tony Stark es un playboy como una escoria, si también puede convertirse en un jinete fantasma, parece que el mismo Ghost Rider no es un buen tipo. De lo que estoy hablando aquí es de esos espíritus de venganza que no fueron creados por Dios. Aunque el espíritu de venganza y el jinete fantasma se ven exactamente iguales, de hecho, la brecha central es muy grande. Al igual que Honmy Blazer, es el Ghost Rider más fuerte de la historia, solo porque su cuerpo no es un espíritu de venganza, sino el alma de un señor de los demonios. ¿Qué es un señor de los demonios? Son los fragmentos dimensionales del señor del infierno, el dios demonio dimensional del nivel de Dormammu. Estrictamente hablando, puede que no sea tan bueno como Dormammu, pero aún así no es un problema estar en pie de igualdad con Odin. Y esos Ghost Riders que fueron enviados al infierno por Honmy Blazer también son de la misma esencia que él, que es completamente diferente del Vengeful Spirit. Más cerca de casa, en la televisión, por alguna razón, Fenma no fue asesinado por Ghost Rider como en la trama original, sino que se escapó. Enfrentando a un demonio y una escoria, Ghost Rider abandonó a Tony Stark después de hacer una simple comparación. De todos modos, ya ha sido atrapado en el fuego del infierno, y no vivirá mucho, es mejor ir a Fenma, ahora tiene mucha hambre, mucha hambre, anhela el alma de Fenma. Así que montó en su propia motocicleta, rugió y salió volando desafiando la gravedad, el helicóptero en el cielo le disparó, pero fue partido por la mitad por el látigo del infierno del jinete fantasma. Cualquiera que lo obstruya será asesinado, independientemente de si la otra parte es su objetivo o no. El espíritu Vengeance también puede desviarse y evitar, y Ghost Rider no tiene esta preocupación. Después del incidente, Tony Stark fue enviado de emergencia al hospital. El jefe de policía fue golpeado por sus superiores y regañado sangrientamente. Después de colgar el teléfono, también quería regañar a su madre. ¿Qué puede hacer? El joven el maestro quiere volar con un traje de batalla de acero, ¿cómo puede usar un helicóptero para detenerlo? Es lógico que Tony Stark, que ha cerrado el departamento de armas, no se ha tomado en serio, pero la incapacidad de apoyar la nueva energía ha hecho que Tony Stark sea más influyente. La nueva energía en el futuro será monopolizada. Si lo piensas, sabrás lo terrible que es. El dinero está entrando a raudales. Tony Stark está inconsciente y el fuego del infierno ha estado funcionando. Aunque Lufa tenía mucha envidia del fuego del infierno, no tenía la intención de tocar el fuego del infierno, si lo tocaba, sería fácil para Metisto mirarlo, así que olvídalo. Es solo que a veces, no puedes escapar si quieres. ¿Cómo está Tony Stark? Nick Fury miró a Coulson con rostro solemne y preguntó, después del incidente, Coulson corrió a la escena de inmediato, y Black Widow encubierta informó la situación a Nick Fury, pero ahora el resultado tiene que esperar a que Coulson solo lo entienda. Black Widow no se atrevió a hacer demasiados trucos, sabía muy bien que Tony Stark no era tan tonto, por lo que Nick Fury no tuvo más remedio que esperar los resultados de Coulson. La situación es muy mala. Hay un incendio en el cuerpo de Tony Stark y no hay forma de extinguirlo. El médico probó muchos métodos e incluso llamó a los bomberos. Coulson le dijo a Nick Fury con una cara fea. A pesar de que Umbrella le ha arrebatado el estatus de mayor fabricante de armas de Stark Industries Group, porque las armas que vende Umbrella son armas que nadie en el mundo puede rechazar, pero Tony Stark sabe lo que significa para Shiel, especialmente el director. Nick Fury respiró hondo. Sabía que las cosas en esta área ya pertenecían a la categoría de magia legendaria. Este es un proyecto abierto por Shiel no hace mucho. Especialmente después de ver el cráneo en llamas, Nick Fury ya creía que había dios legendario y diablo en este mundo. Sin mencionar que había un monstruo tan grande como Gorzan para testificar. No hay nada que podamos hacer con este tipo de cosas, solo podemos ir con Lufa y los demás. Después de todo, cuando Lufa se jactó ante Coulson de engañarlo, se jactó mucho de que alguna organización misteriosa protegía la Tierra, observaba el establecimiento de Shiel, observaba la invasión Cree, etc. Ahora que se encuentra con ese problema, por supuesto que necesita encontrar un profesional. Así que Coulson se acercó a Lufa. Es solo que no es fácil para Coulson ver a Lufa ahora. Señor Lufa. Coulson trabajó duro para finalmente ver a Lufa. Estaba nadando con Scadi. Debido a que no hay descendientes del mar en el mar de este mundo, Scadi llevó a Lufa a una inmersión profunda. ¿Eres tú, recuerdo que esta zona del mar ha sido bloqueada por personas, ¿cómo entraste? Lufa estaba un poco molesto, extendió la mano para acariciar el cabello mojado y limpió el charco de agua de mar. Estaba en el aire directamente. Coulson dijo con una sonrisa, es naturalmente imposible para la gente normal romper el bloqueo de la compañía Umbrella, pero Coulson puede lanzarse en paracaídas si no puede soportarlo. Está bien, ganaste, Titi, sigues jugando. Lufa se dio la vuelta y golpeó las nalgas de Scadi con la mano en el mar. Scadi asintió y nadó para jugar con Riven y Tifa. ¿Qué puedes hacer conmigo? Lufa saltó del mar con un solo salto, y el agua de mar empapó a Coulson, haciendo que Coulson comprendiera profundamente la estrechez de miras de alguien. Pero a él no le podían importar menos estas cosas, al ver a Lufa saltar 5 o 6 metros de altura y aterrizar en la playa a más de 10 metros de distancia, Coulson solo sintió que era digno de ser una organización misteriosa que podría luchar contra ese enorme monstruo y resolver perfectamente. Gente. Hasta ahora, debido a la fuerza mostrada por Lufa y los demás, y la aversión muy obvia, Coulson no tiene dudas sobre la misteriosa organización, y Nick Fury todavía tiene dudas a medias, un, solo cree en el 95%, y la mitad permanece. Escéptico. Anoche, había una calavera en llamas, Coulson dijo rápidamente. Ginete fantasma. Lufa dijo directamente. ¿Qué? Coulson estaba estupefacto. El nombre a esa cosa es Ghost Rider. No te preocupes por sus asuntos. Es inmortal y muy poderoso. Su misión es enviar a los pecadores al infierno por adelantado y aumentar la fuerza del infierno. Lufa continuó. De inmediato, el rostro de Coulson se puso serio, tiene una cámara conectada al fondo, y Nick Fury puede escucharla y verla en vivo simultáneamente. Entonces, ¿estás diciendo que es un emisario del infierno? Coulson no podía creerlo. ¿Qué le pasó a este mundo? Durante la Segunda Guerra Mundial, la lucha fue tan feroz que no hubo mensajeros del infierno. De lo contrario, ese bigote debería bajar. No, es solo un tipo desafortunado que fue engañado por el diablo. De todos modos, simplemente no lo toques ni lo provoques. Ustedes, los agentes, no son diferentes de esos criminales en sus ojos. Lufa sacó una botella de cola de limón helada del refrigerador, tomó un sorbo, suspiró satisfecho y continuó. ¿Qué? Coulson solo sintió que su vida había sido negada. Se convirtieron en agentes solo por el bien de la justicia y salvar al mundo. ¿Cómo podrían no ser diferentes de los criminales? En el proceso de llevar a cabo su misión, no lastimó a personas inocentes, hizo que otros perdieran y se arruinaran. Lufa dijo con desdén, un autoproclamado agente de justicia suena ridículo. Al escuchar lo que dijo Lufa, Coulson sintió que realmente no tenía forma de refutar. La razón principal es que realmente no pueden decir que no causaron víctimas inocentes, y mucho menos pérdidas económicas. Incluso si Shielg hará una compensación, es difícil decir cuánto será la compensación. A veces no se puede recuperar sin perder dinero. Tony Stark fue atacado por él, y no ha despertado hasta ahora, ¿puedes resolverlo? Coulson finalmente se dio por vencido en el punto, pensando que estaría bien siempre y cuando tuvieran la conciencia tranquila. No, ese es el fuego del infierno, déjalo, es un ataque que involucra el alma, la medicina moderna y la ciencia no pueden resolverlo, y no pueden apagar ese fuego. Lufa pensó por un momento y dijo. ¿Realmente no hay manera? Si Tony Stark muere, todo el mundo se verá afectado. Coulson dijo con ansiedad. Stark Industries Group tiene una gran influencia. Tony Stark es la única persona en el poder, y sigue siendo un genio. Junto con el desarrollo de nuevas fuentes de energía, se puede decir que el impacto de su muerte es mayor que el impacto de la muerte del presidente Césario. Si el presidente muere, es un gran problema reemplazarlo, si Tony Stark muere, muchas personas probablemente saltarán del edificio. ¿Qué tiene eso que ver conmigo, agente Coulson? Lufa dijo con calma. ¿Pero no están todos ustedes protegiendo la paz mundial como nosotros? Coulson dijo desconcertado. No es lo mismo. Solo estamos observando la ley humana para asegurar la supervivencia de la ley humana. No tenemos ningún interés en las luchas internas humanas, y no tenemos intención de proteger la paz mundial. A menos que sea una invasión extraterrestre o la recuperación de dioses y demonios, de lo contrario, no intervendremos en los asuntos humanos, de lo contrario, no sería un mundo donde la ciencia prevalezca. Lufa ahora tiene la confianza, y mucho menos engañar a Coulson. Tanto Coulson como Nick Fury guardan silencio, no es proteger la paz mundial, solo salvar el mundo y observar. Esta racionalidad aumentó repentinamente, lo que también explica por qué las organizaciones con una fuerza tan poderosa se esconden en lugar de interferir con el funcionamiento del mundo humano. Debido a que no les importan las luchas internas y las guerras humanas, solo están salvaguardando al ser humano como un todo. Durante un tiempo, apareció una gran organización en los corazones de Coulson y Nick Fury. Mira a los seres humanos desde arriba, y no interferirá con las elecciones de los seres humanos, incluso si hay una guerra mundial que causa bajas masivas. De lo contrario, con su poder, es realmente posible que los humanos adoren y crean en los dioses, y el mundo no podrá desarrollarse hasta lo que es ahora. Ya veo, lamento molestarte. Coulson dijo con todo respeto que incluso si Lufa mostrara indiferencia ante las bajas humanas, deberían haber hecho un buen trabajo para mantener a la raza humana en su conjunto, de lo contrario no habrían permitido que los seres humanos sobrevivieran hasta el día de hoy, ¿verdad? Al ver a Coulson irse, a Lufa no le importó, admiró los trajes de baño y los estilos de natación de Skadi y Tifa, y sintió que realmente nunca se cansaban de verlos. Y hoy, Coulson se lanzó directamente en paracaídas en el aire, lo que también hizo que Lufa pensara que debería encontrar un lugar para salir, y luego dejar que las posibles chicas del barco naveguen en su propia área marítima y derribar directamente cuando encuentren intrusiones ilegales. Fuego del infierno, después de pensarlo, Lufa todavía sentía que no debía tocar esa cosa, aunque estaba muy tentado. Por esta razón, también trajo especialmente a Skadi y a los demás a la isla para jugar, solo para evitar la gama de actividades del Ghost Rider, para que no los atrapara oliendo su aliento demoníaco, o para que Metísto los encontrara. Go solo puede comer pollo hasta el final, Lufa no se siente mal por ser tan cobarde y terco en absoluto. Cuando tiene la fuerza, puede llegar al límite. Cuando no tiene fuerza, por supuesto que tiene que aprender a ser cobarde. Una semana después, Lufa llevó a Skadi y a los demás a Los Ángeles. Tony Stark aún no se ha despertado y todavía está en coma, y Hummy Blazer debería haber resuelto el asunto entre él y Metísto. No fue hasta el segundo Ghost Rider que Hummy Blazer apareció en un país remoto, antes de eso, había estado huyendo. Lufa centró su atención en la mano, que era un nuevo objetivo para generar monstruos, especialmente porque los ninjas de la mano podían aparecer repetidamente. En ese momento, se reflejaron los beneficios de convertirse en el líder de Hidra. Lufa acaba de hacer una llamada telefónica a Alexander Pierce, y no pasó mucho tiempo antes de que recibiera una copia de la información de la Asociación de Manos. Para Hidra, no hay necesidad de prestar atención a una pequeña organización como la mano, pero las personas a continuación aún recopilarán información. Si Hidra quiere gobernar el mundo, es natural no permitir que la mano, lo que afectará la paz mundial, para sobrevivir. En ese momento, se tratará de manera unidieme. No es la versión de la serie de televisión de la mano, Lufa miró la información por un momento y supo que esta no era la versión de la mano de la serie de televisión Daredevil, podría ser la versión cómica. The Han está en Nueva York, cooperando con los mafiosos de Nueva York, pero recientemente todos los mafiosos de Nueva York han sido eliminados, y Jin Bin llevó a sus hombres a barrer el mundo subterráneo de Nueva York. Nueva York es la ciudad más grande de los Estados Unidos, y también está entre las mejores del mundo. Wall Street está aquí, lo que la convierte en uno de los centros económicos del mundo. La sede de las Naciones Unidas también está aquí, lo que hace que el peso político de Nueva York no inferiore a la de Washington, después de Cristo. Un poco. Se puede ver que esta es una ciudad muy importante, donde la belleza y la prosperidad de la sociedad capitalista se muestran plenamente, pero su sangrienta explotación y división de clases también se muestran vívidamente en este lugar. Es por eso que Lufana entendía por qué Jin Bin y la señora Gao podían bailar así. ¿A los viejos de Wall Street no les importaba? ¿No tienes miedo de que la gente de las Naciones Unidas se ría de ti? Oh, resulta que realmente no tienen miedo. Con la influencia y los recursos financieros actuales de Lufa, no es difícil encontrar la fábrica de drogas de la señora Gao en el Skitchin. En este sentido, la señora Gao es muy viciosa, engaña a aquellos inmigrantes o chinos que han entrado de contrabando como chinos, y luego los ciega y les pide que se hagan polvo. Entonces, es más adecuado que Lufa use su cuchillo primero. En cuanto a los dedos de las otras manos, básicamente no están aquí en Nueva York, y sería mejor esperar a que vinieran solos. Envidioso de que la capa formara una armadura negra como un traje de batalla de acero, Lufa pidió a las tropas de hombres lobo que sellaran las inmediaciones de la fábrica de drogas para evitar que aparecieran unidades enemigas poderosas más tarde. Luego saltó directamente a la fábrica de drogas. ¿Quién? La señora Gao concede gran importancia a la fábrica de drogas que posee. Envió ninjas de la mano para protegerla. Todo bajo tierra en Nueva York. Cuando dijo algo, nadie se apresuró a causar problemas. Así que estos pistoleros son muy laxos, si no fuera por el ninja, me temo que nadie se daría cuenta cuando Lufa los tocó. Pero no hay nada que descubrir, Lufa lanzó algunos golpes casualmente, los golpes rápidos como el rayo hicieron que estos hombres armados no pudieran reaccionar y sus pechos explotaron, la fuerza actual de Lufa es inimaginable. Aunque no sé qué tan fuerte es, Lufa siente que no tiene problemas para pelear cuerpo a cuerpo con Urk. Usando este tipo de poder para tratar con la gente común, por supuesto, morirás si lo tocas. Sin embargo, tan pronto como estos hombres armados murieron, Lufa escuchó extraños llamados de insectos, que eran muy fuertes. De repente giró la cabeza y vio un monstruo humano y decían que aparecía frente a él. Inmediatamente después, el extraño hombre desapareció repentinamente y chispas explotaron del cuerpo de Lufa, lo que significaba que fue atacado. Moverse a alta velocidad, sobremarcha, Zerk. Las pupilas de Lufa se encogieron, pero no sintió ningún dolor. Aunque Zerk parece muy poderoso en la serie Kamen Rider, de hecho, se puede decir que los datos del panel son el segundo monstruo más débil en Eisei. El monstruo más débil es, naturalmente, Orphinoch. Sin embargo, aunque los Zerk tienen algunas dificultades incluso para sacudir y dañar el camino, la parte difícil no es el poder de ataque, sino la super velocidad. Casi todos los insectos adultos tienen la capacidad de acelerar. La gente común está casi indefensa frente a ellos, y es difícil para los Kamen Readers sin la capacidad de aceleración lidiar con ellos. Lufa no esperaba dejar caer una unidad enemiga como Zerk, que es más grave que dejar caer alien y Getirant, porque si escapa, será difícil alcanzarlo. Deja escapar a este Zerk, tal vez aparezcan muchas larvas Zerk a continuación, además de la capacidad de simulación de los Zerk, Lufa de repente sintió que el ataque había desaparecido, y se apresuró a tratar de encontrar al Zerk, pero no podía ver dónde estaba. De repente hubo un grito afuera, y Lufa rugió, y se convirtió en un demonio. El demonio blanco puro apareció y salió corriendo a una velocidad aterradora. Vio que los Zerk estaban masacrando a las personas en la fábrica de drogas, y los ninjas de la mano estaban tratando de detener a los Zerk, pero la fuerza de los Zerk no era algo que ellos pudieran. Podría resistir. En el momento en que vio al Zerk, Lufa aceleró con todas sus fuerzas, y antes de que el Zerk pudiera reaccionar, lo golpeó en el pecho. Y sin esperar a que los Zerk forcejearan, la otra mano también atravesó el agujero en el pecho del Zerk, partiéndolo vivo por la mitad. Auge. Los Zerk explotaron, envolviendo a Lufa en llamas. La explosión en la realidad es mucho más poderosa que en los juegos y dramas de televisión, sin mencionar que debido a que es un lugar donde se fabrican drogas, sigue siendo un espacio confinado, lleno de mucho polvo. Entonces todos los cristales se hicieron añicos y toda la casa tembló varias veces. Aquellos que murieron bajo la influencia de la explosión también fueron incluidos en la cabeza de Lufa. Afortunadamente, los órganos de aceleración de los Zerk no se pueden usar todo el tiempo, de lo contrario, será problemático si este tipo se escapa. Lufa respiró aliviado. No le importaba la explosión, en el estado demoníaco, junto con la armadura cubierta con el manto de los celos, explotó y ni siquiera se revolvió el cabello. Edge Kitchen ha hecho un revuelo tan grande que no podemos quedarnos más. Lufa ordenó a las tropas de hombres lobo que se retiraran, y luego también volvió a contar la cosecha. Lufa estaba decepcionado de que no se eliminara ningún personaje, pero luego descubrió algo sorprendente. A Madame Blinxie. Eso es, el dispositivo de transformación de Kamen Rider Kruger. Una especie de máquina de guerra hecha por Madame Blinxie, Madame Blinxie en sí tiene la capacidad de aumentar el físico humano, y este aumento también existe sin cambiar el cuerpo, pero Madame Blinxie Stone nació debido a la guerra, lo que hace que tenga la capacidad. Para devorar la conciencia humana la gente normal suele ser devorada y reducida a máquinas de guerra. Madame una vez integrado en el cuerpo, se conectará con el tejido nervioso de todo el cuerpo. Cualquier tipo de conciencia del cambiador de forma será transmitida a Madame por el tejido nervioso, y después de recibir la instrucción, la piedra espiritual cambiará el cuerpo del cambiador de forma en términos de moléculas y átomos, y puede convertirse en cualquier las cosas deseadas, después de todo, todo está hecho de moléculas, de átomos. Madame puede absorber toda la energía disponible para fortalecerlo y puede manipular moléculas a nivel atómico. No hay problema de perder el cinturón, y al final el cinturón viene sin accesorios. Yonodera también está refrescando el límite superior de Quoga. Por ejemplo, después de tocar la pared dimensional de D.C.D., puedes usar la pared dimensional por ti mismo. Después de ser inyectado con el poder del rey demonio, puedes vaciarte directamente, absorber la piedra de la tierra y mejorar directamente. Reparación robot de cartas Las otras habilidades de Sora no se muestran demasiado en la televisión. Capacidad de sellado a capacidad de regeneración, capacidad de replicación, capacidad de transformación de absorción y lo más importante es que todos los deseos se hagan realidad. Según el texto original en japonés, la energía de sellado de Rick, el aura asesina única de Quuga, la descomposición atómica, etc., todos provienen de los pensamientos del usuario y luego son realizados por la piedra espiritual. Entonces, los internautas del Distrito 11 especularon que podría ser posible ampliar el Yamadam Linxi, pero requeriría más energía. Nascent, Azure Dragon, Pegasus, Almigti, Titán, Sublimation, estas son sólo las ideas de los usuarios que realizan el Yamadam Linxi, por no decir que todos tendrán estas cienas. No soy Yaguru, sólo soy una piedra espiritual pura de Yamadam, Lufa no entendía muy bien cómo se cayó esta cosa, si estaba en el juego, ¿no debería ser un cinturón completo? Sin embargo, ahora no es el momento de pensar en esta pregunta. Lo que hay que pensar ahora es si usar esta piedra espiritual de Yamadam. Para ser honesto, el potencial de la piedra espiritual de Almadam es muy alto. Se puede decir que debería ser similar a la sangre de los espartanos. No hay un límite superior para el crecimiento, y la piedra espiritual de Almadam siempre fortalecerá sutilmente el poder del usuario. Cuerpo. Después de que las cinco generaciones de Yusuke en la trama original regresaron de la gira, sólo usó la forma básica para resolver al rey lobo que estaba al mismo nivel que da Cuba. Se puede ver cuánto se fortalecieron las cinco generaciones de Yusuke durante el tiempo de viaje. El problema es que Lufa no sabe si habrá algún problema con la línea de sangre espartana entre la piedra espiritual de Yamadam. Por ejemplo, se tragó directamente la línea de sangre espartana, convirtiendo a Lufa en un vacío puro. Ese Lufa estaba a punto de llorar, después de todo, él estaba más inclinado a la sangre espartana en esencia, principalmente porque era guapo. Sin embargo, también es posible que con la ayuda de la piedra espiritual de Yamadam, me haya convertido en un verdadero demonio por adelantado. Lufa dudaba. En cuanto a usarlo para Skadi y los demás, nunca pensó en ello. La razón principal es que la piedra espiritual de Yamadam convertirá completamente a las personas en armas de guerra. No quiere ver al último de ojos negros. Skadi, Riven y Tifa, eso es muy malo. Pero el propio Lufa no tiene miedo de convertirse en un arma de guerra. Porque no tiene voluntad de pelear, solo la voluntad de abrir un aren. Peleando o algo así, después de que Lufa lo intentó, sintió que era mejor jugar juegos, ver a Nimeo jugar con Skadi y los demás. ¿Cómo podría el material de la piedra espiritual convertir una casa muerta en un arma de guerra? ¿Voluntad de luchar? Probablemente no pueda encontrarlo. Decidió. Lufa puso la piedra espiritual de Almadam en su pecho, principalmente en su cintura, siempre sintió que había algo mal con ella, de todos modos, como no era un cinturón, la guardó casualmente. Al principio, la piedra espiritual de Almadam no respondió, por lo que Lufa continuó revisando otras gotas. Esta piedra espiritual de Almadam probablemente se dejó caer al matar a los Zerac, porque otras cosas eran básicamente basura inútil. Por ejemplo, Pokéball. ¿Dónde diablos puedo encontrar un Pokémon? También hay un símbolo de detonación, del juego móvil de Naruto. Cuando Lufa estaba absorto viéndolo, de repente sintió un dolor agudo en el pecho. La piedra espiritual de Almadam comenzó a penetrar en su cuerpo, y la sustancia de la piedra espiritual y los nervios de la piedra espiritual comenzaron a extenderse. Esto fue resistido por el propio sistema inmunológico y el cuerpo del Espartan. Lufa inmediatamente sintió el dolor, pero afortunadamente, había experimentado este dolor una vez cuando se convirtió en espartano y tenía un cierto grado de adaptabilidad. Incluso el intenso dolor que parecía desgarrar lo hizo que Lufa apretara los dientes. La piedra espiritual Almadam de Lufa nunca se ha utilizado, por lo que su forma no es fija. En otras palabras, esta piedra espiritual de Yamadam se verá afectada por los pensamientos de Lufa. Lo que Lufa siempre ha pensado es que la piedra espiritual de Yamadam se puede fusionar con la sangre del demonio espartano y, por cierto, puede convertirse en un demonio real. Estimulado por el dolor, este pensamiento se hizo aún más fuerte, tanto que afectó a Yamadam Blinxie. Ya no luchaba a muerte con la sangre espartana, sino que se enredaba con ella. Es mucho más fácil enredarse con una postura de acecho. La razón principal es que el instinto del cuerpo es muy repelente. Sin embargo, al hacer esto, el Yamadam Blinxie equivale a renunciar a su singularidad y fusionarse con la sangre. Entre. Incluso el material de la piedra espiritual y los nervios de la piedra espiritual han cambiado, y el poderoso poder mágico de Lufa ha sido absorbido y transformado en la nueva habilidad de la piedra espiritual de Yamadam. Todas las cosas explícitas y ocultas en la sangre fueron activadas por la piedra espiritual de Yamadamu, y el cuerpo de Lufa se convirtió instantáneamente en una forma de demonio blanco puro. Pero pronto, Yamadam Blinxie transformó su cuerpo. Las sustancias similares a los nervios liberadas por Yamadam se fusionan con los tejidos de todo el cuerpo y, después de recibir las instrucciones de las sustancias similares a los tejidos nerviosos, el cuerpo experimenta cambios drásticos a nivel atómico y molecular, y las células experimentan cambios para fortalecerse. En un sobrehumano la musculatura y, por supuesto, los nervios están bastante bien desarrollados. Después de todo, el Sora en la trama original es el cuerpo convertido en armadura. Si bien la defensa es fuerte, también es muy sensible y duele cuando se lastima. Alienado nuevamente sobre la base del demonio blanco puro, el demonio de Lufa se ha vuelto más feroz, con un cuerno que simboliza la piedra espiritual de Yamadam creciendo en su cabeza, que es una combinación perfecta con el cuerno del demonio espartano juntos. Cuando terminaron todos estos cambios, lo que Lufa sintió fue el poder explosivo en todo su cuerpo. La parte negra que aparece en el cuerpo es como la parte dorada de la forma sublimada de Kuga, que es la forma que evolucionó después de que Yamadam Blinx y absorbiera el poder del diablo, pero debido a que no hay un usuario de primera generación como Kuga, este Yamadam Blinx construyó directamente la apariencia actual de Lufa en la forma del Spartan True Devil. ¿Es mi yo vacío en forma de demonio? No, la piedra espiritual de Yamadam ahora está completamente integrada con mi cuerpo. Esto no es un yo vacío, es mi super demonización. El potencial de sangre de Lufa ha sido llevado al límite por Yamadam Blinx y la transformación del super diablo es solo inferior al diablo real. En cuanto a por qué es inferior, por supuesto es porque Dante absorbió el enorme poder dejado por el espadachín mágico Esparta antes de convertirse en un verdadero demonio, y su poder ha superado a su padre, el espadachín mágico Esparta. El verdadero demonio de Virgil es activado y despertado por el enorme poder mágico, la vitalidad y el alma de la fruta criada en una ciudad. En términos de acumulación de poder, Lufa todavía está muy por detrás de ellos. Pero devoró la piedra del alma de un enorme monstruo como Gorzan, por lo que su fuerza no es débil. Después de eliminar la sobrehumanización, el estado normal de Lufa no parece haber cambiado mucho. De hecho, su fuerza muscular y ósea se han fortalecido al menos diez veces. Lufa. El gran movimiento de superhumanización, incluso el cielo estaba cubierto de nupes oscuras, formando un vórtice. Debajo del vórtice es donde está Lufa. Naturalmente, Skadi y Tifa no pueden verlo, así que se apresuraron. Luego vieron que Lufa les sonreía, y luego Tifa exclamó, y Lufa la abrazó. Hoy es un buen día. Lufa dijo emocionado, planea desafiar su debilidad. Con diez veces la fuerza normal, ¿cómo podría hacérselo a Titi? Era muy incómodo para Lufa quedarse con las tres bellezas y hermosas chicas durante tanto tiempo, solo comiendo tofu. Incluso si quieres comunicarte verbalmente con Titi y los demás, estás demasiado avergonzado. Ahora Lufa cree que puede intentarlo. Y, después de un indescriptible millón de palabras. Lufa murió en medio del camino, va, el maestro Lu murió antes de salir, va, no parece correcto, de todos modos, acaba de romper su alabarda en la arena. Tifa y Riven están bien, ahora son personas comunes para Lufa, pero Titi es difícil de tratar. El super luchador creado por Agor, el cazador de aguas profundas, obviamente supera el estándar en términos de fuerza física, y si Skadi está nervioso, usará demasiada fuerza. Lufa, quien sostenía su vieja cintura, se sentó en silencio junto a la cama, pensando que si quería continuar, a menos que se convirtiera en un super demonio. Pero eso sería una locura. Lo siento, torre del espadachín. Dijo Skadi. Tifa y Riven se acurrucaron bajo la manta, ya habían sido sucedidas por Lufa, pero no esperaban un accidente cuando le tocó el turno a Skadi, el sonido de Lufa rompiéndole la cintura fue muy fuerte, asustando a ambos, saltaron. Después de todo, la fuerza física de Lufa ha superado con creces la de la gente común, y la fuerza y la dureza de sus huesos son naturalmente las mismas. Por supuesto, el movimiento de ser pellizcado no es tan pequeño. Afortunadamente, tanto el mismo Diablo como Yamadam Blink si tienen fuertes habilidades de recuperación, de lo contrario, Lufa debería estar acostado en la cama e incapaz de moverse. Está bien, estoy demasiado débil, no es asunto tuyo, Titi. Lufa negó con la cabeza y dijo. Lufa estaba extremadamente frustrado por no poder romper la defensa contra Skadi, y casi fue cortado por la mitad. Afortunadamente, hay Tifa y Riven que pueden hacerlo sentir un poco cálido. Está bien, Lufa, todavía me tienes. Tifa abrazó a Lufa y dijo. Yo también. Para no quedarse atrás, Riven demostró ser menos feroz que Tifa. Skadi los vio con envidia acercarse tanto a Lufa y se sintió muy molesto por su dureza por primera vez. Lufa vio la expresión de Skadi, pensó por un momento y valientemente fue a consolarla. Por supuesto, no se atreve a hacer nada ahora, sede corporativa de Paraguas. Laboratorio subterráneo. Lufa vino aquí y planeó intentar usar descargas eléctricas para ver si podía mejorar su fuerza física, pero sintió que había pocas esperanzas. La razón por la que llamó Dumblings y es útil en la trama original es porque Yusuke Godai es un usuario humano común y ha absorbido la nueva energía de la electricidad para mejorar tanto a Yusuke Godai. Pero, ¿qué es Lufa? Es un demonio, y lo primero con lo que llamó Dumblings y entró en contacto fue su poderoso poder mágico, y luego tomó la forma de Superdemon. Tal vez Superdemon ya sea una forma sublimada de Lufa. No importa, si la descarga eléctrica no funciona, todavía hay radiación de rayos gamma, y si la radiación de rayos gamma no funciona, también está la energía del cubo cósmico de Rubik. Lufa tiene un montón de cosas para probar. Electric Shock preparó un nuevo reactor elemental para descargar. Naturalmente, la ubicación de la descarga debería estar lo más cerca posible de la piedra espiritual de Yamadam, por lo que Lufa insertó directamente el cable en su pecho. Esto se debe a que la piedra espiritual de Yamadam se ha integrado con su corazón y se ha entrelazado entre sí. Los nervios de piedra espiritual extendidos y las sustancias de piedra espiritual casi formaron una capa protectora que cubría la cavidad torácica. Auge. Cuando Lufa le pidió a Reda que encendiera la energía, y después de alcanzar la potencia máxima de repente, Lufa fue expulsado por la electricidad y golpeó la pared, pero esto no terminó, porque Lufa se aferró al enorme cable con fuerza. No aflojar. Después de que la energía liberada por el nuevo reactor de elementos cada segundo se convierta en energía eléctrica, es una energía eléctrica muy aterradora, no más débil que los rayos de la naturaleza, e incluso más poderosa en términos de electricidad. Un relámpago chisporroteante brilló sobre el cuerpo de Lufa, y estaba tan sorprendido que no pudo controlarlo y se convirtió en un superdemonio. ¡Ah! 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 Las ondas de sonido rugientes destrozaron las paredes, sacudiendo todo el laboratorio, y una poderosa energía eléctrica llenó todo el laboratorio. Reda miró con una cara solemne, lista para apagar la energía en cualquier momento. El llamado a Dumblings y comenzó a absorber la energía eléctrica y Lufa sintió que algo cambiaba en su cuerpo. Después de que la descarga eléctrica duró un minuto completo, Reda entró corriendo después de apagar la energía y descubrió que Lufa parecía estar chamuscado, y cayó al suelo, humeando y carbonizado. Pero después de ser llevado de urgencia a la sala médica, Lufa se recuperó solo. Se sentó. Maestro, ¿estás bien? Reda miró a Lufa con sorpresa y luego preguntó. Está bien, me siento mejor que nunca. Lufa apretó los puños y no pudo sentir ningún cambio obvio, pero en el interior se produjeron cambios estremecedores. El material de la piedra espiritual y los nervios de la piedra espiritual se propagaron a una velocidad más rápida que Wuda y Yusuke con la ayuda de una gran cantidad de energía eléctrica absorbida. Esta vez cubre el interior del cuerpo. En otras palabras, se volvió menos humano. Intentó transformarse en un demonio y descubrió que todavía tenía la forma de un superdemonio, pero también hubo muchos cambios, es decir, las líneas doradas y los cuernos de la cabeza también cambiaron y se hicieron más grandes. Lufa se miró en el espejo, a excepción del demonio blanco puro, las líneas negras causadas por el oro y el poder mágico se convirtieron en adornos, haciendo que su color fuera menos monótono. Recogió una pieza de metal que parecía un adorno y luego vio que el metal cambiaba en su mano, convirtiéndose en una enorme espada. Esta es la capacidad de recombinar átomos. No esperaba que mi versión original de Yamadambling si pudiera hacerlo. Sin embargo, sólo puede lograr la reorganización atómica, y sigue siendo una reorganización atómica muy simple, y es imposible realizar la operación de convertirse directamente en oro vibrante. Después de todo, la imaginación de los guionistas aún era muy limitada. No enredado en este tipo de cosas, Luzha estiró la cintura, ahora que descubrió que la descarga eléctrica también es útil para estimular el Yamadambling si puede probar otras energías. Por supuesto, tenía que ser lento, sintió que el Yamadambling si parecía estar saturado y estaba digiriendo la enorme energía eléctrica en este momento. Luzha está constantemente imaginando su habilidad para acelerar. Antes de eso, temía que el CERC se escapara, por lo que directamente lo mató con todas sus fuerzas, pero se olvidó de convertirlo en una herramienta mágica, de lo contrario, probablemente obtendría una herramienta mágica capaz de acelerar. Ahora, Luzha sólo puede confiar en al Madame Lynxie. Por esta razón, incluso contrató a un psicólogo para que se hipnotice. Dado que los pensamientos pueden afectar al Madame Lynxie, puede lograr lo que quiere. Si es así, ¿no sería capaz de magnificar esto? Pensamiento y deseo hipnotizándose a sí mismo. La señora Gao estaba muy enojada porque su fábrica de drogas fue destruida. Debes saber que hay muchos bienes allí, y todos los caballeros británicos en Nueva York dependen del hielo en polvo producido por esta fábrica de drogas para mantenerse. Tanto Jim como Fish le preguntaron sobre este asunto, principalmente porque no se reunieron la fecha límite después de la entrega, Jim ni siquiera pensó que la señora Gao tenía un problema con él. ¿Alguien nos disparó? Escuché a la señora Gao hablar sobre el bombardeo de la fábrica de drogas. Después de todo, la explosión Zerg no parecía ser muy destructiva en la trama original, pero el poder real no es mucho más débil que el C4, sin mencionar que es causado por la lucha el polvo llenó el aire. La explosión de polvo es equivalente a una explosión secundaria, y la fábrica de drogas aún puede mantener un marco allí, todo gracias al hecho de que no se tomaron atajos cuando se construyó. ¿Se pueden recuperar los bienes? Dijo Jim mientras mordía su cigarro. No se llevaron esos bienes, sino que los destruyeron a todos. La señora Gao negó con la cabeza, la destrucción fue tan completa que no podía imaginar quién iba a tener problemas con el dinero, esparciendo esos bienes por todo el piso y llenando el aire, y otra explosión de polvo, todo lo cual ser reembolsado. De lo contrario, aún podrían averiguar quién lo hizo ahora y recuperar los bienes. ¿Hay alguien de quién sospeches? Jim no sintió que su presión arterial se disparara. Sin tantos bienes, no tenía tanto dinero y fondos para mantener su situación unificada en Nueva York. Se puede decir que simplemente estaba en su contra. No. No hay cámaras cerca de la fábrica de drogas de la señora Gao. ¿No es una tontería? Deben encontrar un lugar remoto para hacer este tipo de cosas. Resulta que no hay nadie con vida, el cuerpo del ninja también fue destruido por la explosión. No hay manera de revivir. Sin saber quién lo hizo, la señora Gao se preguntó si podría enterarse de la situación a través de los ninjas, y luego todos murieron sin un cuerpo completo. Esto la preocupó mucho sobre si el enemigo destruiría el cadáver porque sabían que el ninja resucitaría. Era un miedo y una presión invisibles. Después de todo, tenían mucho miedo a la muerte, por lo que persiguieron la quilla para poder vivir para siempre. Llamaré la atención sobre este asunto. ¿Se puede reconstruir la fábrica de drogas? Cuando Jim no sintió que no había solución, sólo podía omitir este problema primero. Lo más importante en este momento era restaurar primero el suministro de bienes. La reconstrucción no es el problema, el problema es cómo garantizar que después de la reconstrucción no se vuelva a destruir. Dijo la señora Gao con calma. Si no te niegas, quiero aumentar la mano de obra veinte veces. Kim dijo seriamente. Pueden. La señora Gao ya no tiene la intención de seguir invirtiendo en ninjas. Ya que Jim Ping lo quiere, déjalo que lo haga. Tal vez esta vez pueda descubrir qué está pasando. Y, por el lado de Lufa, después de pasar la sugestión psicológica y la hipnosis, no obtuvo la capacidad de acelerar. El Yamadam Blinx obviamente no sabía lo que quería Lufa, a menos que Lufa pudiera obtenerlo y dejar que lo tocara en especie. Es como si Onodera aprendiera a usar la barrera después de haber estado expuesto a la barrera de Wang Xiaomin. La prisa produce desperdicio, cosas que no se pueden apresurar. Lufa se consoló así, pero quería volverse más fuerte con tanta urgencia, naturalmente porque sabía muy bien qué tipo de fantasmas y monstruos lo estarían esperando en el futuro. Él es Alexander, y quiere abandonar la Tierra en cualquier momento e ir al universo a buscar un planeta para vivir. El problema es el problema de Thanos, es cierto que Scadi puede vencer a Thanos, pero Thanos que ha recolectado todas las gemas infinitas no es algo que Titi pueda vencer. La expresividad de la película es insuficiente, y el costo y los efectos especiales son un aspecto. En realidad, ¿quién sabe qué tan fuerte es Thanos? Si realmente se calcula de acuerdo con la fuerza de la versión de la película, es fácil de anular. Para Lufa, él no quiere que sus esposas corran riesgos, sus propios operadores, sus propios sirvientes, sus propios héroes, todos ellos deben estar desaparecidos. Señor, Aldrich Killian de Pioneer Technology Industries tiene negocios para usted. Emile Gillian encontró su camino. ¿Aldrich Killian? Lufa naturalmente sabe quién es, el desarrollador e investigador del virus extremis, uno de los villanos de Iron Man, pero ¿por qué vino a mí para cooperar? Oh, sí, Tony Stark todavía está inconsciente. Si quiere descifrar el virus extremis, realmente puede acudir a él. Es sólo que Aldrich Killian le pidió a Tony Stark que cooperara porque no podían resolver el problema del descontrol, y la fórmula que Tony Stark escribió descuidadamente y bebió hizo que la investigación avanzara hasta ahora. Aunque era reacio a admitirlo, Aldrich Killian descubrió que no podía hacerlo sin la ayuda de Tony Stark, por lo que le pidió a Tony Stark que cooperara. Ahora, Lufa no tiene carreras ni campos relacionados con la bioingeniería para mostrar por qué se encontró a sí mismo. No puedes encontrar al genio de la investigación científica más famoso para intentarlo sólo porque Tony Stark está en coma. ¿Están apresurado? Habiendo dicho eso, Lufa cree que es posible ponerse en contacto con él, principalmente porque está muy interesado en el virus extremis. Por supuesto, la razón del interés por extremis es que tiene el potencial de curar la enfermedad de originium. El virus extremis que puede modificar y agregar cosas al ADN, cuando Aldrich Killian se lo presentó a Pepper, dijo que puede recodificar el ADN y desarrollar el potencial bioeléctrico del cuerpo humano. Para ser honesto, no me importa mucho este último método, pero la recodificación del ADN es muy importante. Quiere ayudar a sus operadores a lidiar con la enfermedad originium y otras condiciones similares. Aldrich Killian vio a Lufa, vestía un traje plateado, con un gran cabello dorado hacia atrás, y la comisura izquierda de su boca parecía haberse mantenido hacia arriba, lo que hizo que la gente prestara atención. Doctor Lufa, reunión por primera vez. Él sonrió y le tendió la mano. Doctor Killian, reunión por primera vez. Lufa estrechó su mano y dijo. Tiene curiosidad por saber qué golosinas arrojará la criatura definitiva. Eres tan joven y prometedor, doctor Lufa. Aldrich Killian dijo, por supuesto que lo que dijo no era la versión con modismos, pero Lufa lo tradujo automáticamente a este significado. Vayamos directo al grano, doctor Killian. Lufa dijo con calma. Oh, el tiempo de un científico es precioso y no debe desperdiciarse. Aldrich Killian asintió, luego instaló un dispositivo de proyección en la parte posterior de su cabeza y luego le mostró a Lufa su cerebro. Lufa fingió mirarlo, pero en realidad no podía entenderlo en absoluto, a pesar de que estaba estudiando con el gran jefe durante este período de tiempo, pero el cerebro del diablo obviamente no es tan fácil de usar como el kriptoniano, así que ha alcanzado como máximo el nivel de conocimientos generales del examen general de ingreso a la universidad. Especialmente Lufa es tan francamente interdisciplinario. Es estudiante de derecho, por lo que es muy incómodo. Doctor Killian, ¿quiere invertir? Después de leerlo, Lufa le dijo. Estoy más inclinado a colaborar. Aldrich Killian dijo seriamente. A pesar de que un brella corporation no se ha incluido en la lista hasta ahora, su valor de mercado nunca ha alcanzado el límite, en comparación con Stark Industries, que tiene una sensación de desastre debido a la importante figura central del grupo de coma de Tony Stark. Todo el mundo sabe que un brella corporation es mejor que Stark Industries Group, al menos no será como Stark Industries Group, con giros y vueltas, altibajos, y las personas que no tienen un ataque al corazón tendrán miedo de tener un ataque al corazón. Aldrich Killian, naturalmente, también quería acercarse a un brella company. ¿Cómo podría compararse la relación del vicepresidente con la de un brella, que ahora es popular en todo el mundo? No sabía que un brella fue capaz de hacer un triple salto rápidamente para convertirse en el gigante actual con la ayuda de las enormes conexiones y activos dejados por los vampiros, junto con los recursos de Hydra, la persona que maneja el gran pastel de la empresa. Pero todas estas personas fueron asesinadas por el equipo de Reda o detenidas por otras personas. Lufa se sintió muy aliviado por el disparo de Reda, simplemente no tenía un resultado final, solo superado por Emilia Kiritsugu, que se había convertido en un asesino. Es una pena desperdiciar esas oportunidades de sorteo. La criatura definitiva puede generar una temperatura alta de 3000 grados y liberar una gran cantidad de calor y radiación de calor. Cuando se usa en el ejército, es un supersoldado y no hay necesidad de preocuparse por la discapacidad, Aldrich Killian, naturalmente, quería dejar que la criatura definitiva entrara en el mercado de las armas, y ahora es un gigante en el mercado de las armas en todo el mundo, y la invencible empresa Umbrella es el mejor socio. Entonces, el traje nanobioquímico es una armadura completamente biológica, que es la tecnología más alta en el campo de la bioingeniería. Muchos países han establecido laboratorios debido a esto, tratando de hacer ingeniería inversa de la tecnología del traje nanobioquímico. Pero hasta ahora nadie lo ha logrado. Estoy interesado, Dr. Killian. Lufa dijo con una sonrisa. Entonces, cooperación feliz. Aldrich Killian dijo sorprendido. Cooperación placentera. Lufa también sonrió y dijo, esta noche me llevaré tu viejo nido. Sabía muy bien que la persona clave del virus extremis o del proyecto extremis era en realidad Maya Ansen, pero Maya Ansen parecía haber sido engañada por Aldrich Killian, sin saber que el problema de la estabilidad se había resuelto. Pero no importa, con el gran jefe alrededor, Lufa siente que resolver el problema del virus extremis no es un problema en absoluto. Se va Aldrich Killian. Rojo A, comienza a rastrear. Lufa le dijo a Red A, con la vista de Red A, es naturalmente imposible que Aldrich Killian se deshaga de él, y no sabe si es porque está demasiado emocionado y no oculta de dónde va. Las tropas de hombres lobos se reunieron rápidamente. Iban a bloquear la guarida de Aldrich Killian. Había casi cuarenta o cincuenta criaturas definitivas allí. Era muy peligroso si Lufa se ocupaba de ellos o si explotaban fuera de control. Más importante aún, Avengers 1 aún no ha sucedido. Aldrich Killian no sabe por qué cambió su estilo discreto. Es muy probable que algo haya cambiado en él. Por ejemplo, por el impacto de la aparición de Lufa y un Breya, o por el impacto del coma de Tony Stark. Aldrich Killian está de buen humor y ha llegado a una cooperación con un Breya por lo que será más fácil que su plan se desarrolle. No hay necesidad de planear deshacerse del presidente actual y luego apoyar al vicepresidente para escoltarse a sí mismo. La compañía Umbrella es suficiente para ayudarlo a resolver muchos problemas. No hay necesidad de implementar el plan Mandarín. Maestro, se ha encontrado la ubicación del objetivo. Después de que el espíritu rojo se sumozó, siguió a Aldrich Killian sin ser descubierto en absoluto. El seguidor es muy bueno, básicamente todos los miembros tienen su propio sigilo y sigilo. A menos que se trate a esos instrumentos sofisticados, es difícil detectar su existencia. Está bien, estoy aquí. Rufa despliega el gigantesco motor a reacción, formado a partir de la capa de la envidia, lo que le permite a Rufa volar hacia el cielo y viajar a velocidades supersónicas. Es más llamativo y llamativo, pero no es un gran problema. La capa de la envidia puede imitar el revestimiento antirradar y aislar la fuente de calor, haciendo que Lufa sea invisible frente a la máquina. Así que vuela en silencio. Reda, mira fijamente, si alguien sale excepto yo, disparales directamente, y puedes usar Fantasma Break. Lufa le dijo a Reda aprender. Reda asintió. El poder mágico que necesitaba no sería un problema después de que Lufa se convirtiera en un demonio. Incluso si no hay un hechizo de comando, el vínculo de poder mágico no se puede establecer, pero el fluido corporal puede satisfacer las necesidades de Reda. Lufa simplemente heredió su propia sangre. El vasto poder mágico parecido al mar contenido en la sangre le permite a Reda usar fantasmas nobles e incluso barreras inherentes sin escrúpulos. A Lufa también le preocupa a que aparezcan algunos monstruos poderosos. No presta mucha atención a las criaturas definitivas, pero es difícil decir que monstruos de alto nivel como docenas de criaturas definitivas arrojan. También le preocupaba que sucediera algo grande. Ingresó sin ayuda a la base experimental donde se encontraba Aldrich Killian. Esta es la ubicación del proyecto Extremis donde Aldrich Killian ha llegado a una cooperación con el ejército para utilizar soldados discapacitados retirados para realizar experimentos. ¿Quién? Las dos últimas criaturas en la puerta reaccionaron de inmediato. Suad fue recodificado por el virus Extremis y luego fortalecido. Se puede decir que la velocidad de reacción es mucho más rápida que la de la gente común. Si también participaron en la guerra de Nueva York podrían ser capaces de salvar a algunas personas de morir. Pero lo que los saludó fueron dos espátulas y luego sus cabezas cayeron al suelo. Cosecha de almas. Sin darles la oportunidad de explotar fuera de control Lufa usó ambas manos para recolectar almas al mismo tiempo refinando con éxito a las dos criaturas definitivas en dos piedras de alma. La calidad parece ser buena Lufa sintió que la calidad de esta piedra del alma era equivalente a la de varias personas comunes. De esta manera puede obtener más del virus Extremis de la criatura definitiva y puede inyectarlo cuando se encuentre con delincuentes en el futuro y cosecharlo después de que se convierta en la criatura definitiva. Se sigue llamando mi empresa Umbrella empresa Umbrella si no se involucra con virus. Y las personas en el interior se sorprendieron por el sonido en este momento y salieron corriendo uno tras otro. Se puede ver que estas criaturas definitivas tienen mucha confianza porque no tienen intención de usar armas salieron corriendo con las manos desnudas y luego fueron apuñalados por cientos de pinchos a través del cuerpo contra la pared. Lufa caminó tranquilamente por el patio y todas las criaturas definitivas que se acercaron fueron atravesadas por las púas emitidas por su capa. Este movimiento imitó a la abuela Zon que sobresalía de las púas del cuerpo pero Lufa cambió su cuerpo. Es sólo una capa de celos. Por supuesto las criaturas supremas no pueden ser eliminadas tan fácilmente a menos que sus cabezas sean cortadas o destruidas son básicamente imposibles de matar. Pero no importa Lufa los alimentó directamente con el manto de los celos y ahora el manto de los celos se ha vuelto mucho más fuerte que antes. Entonces Lufa vio un monstruo un monstruo con un tonelaje muy grande cayó frente a él. Mierda. Este es el sentimiento más real de Lufa porque el monstruo que cae realmente lo hizo incapaz de contenerse. Rey de los toros. El señor jefe del campo experimental del imperio Bill marca en la ciudad fuera de línea y el guerrero de Bill. La velocidad de movimiento de la vaca mecánica es muy Bt y el tamaño también es muy grande. Cuando cae al suelo enviará una onda de choque acompañada de tres rayos como el caballero eléctrico. Si el cuerpo a cuerpo es rebotado por la onda de choque básicamente puede ser golpeado por tres rayos además el efecto de choque es absolutamente genial. La vaca mecánica también invocará algo así como los ojos lanzados por el jefe de la ciudad colgante para atacar al jugador a sus pies. Lo más repugnante es el toro mecánico que escupe fuego con efectos de aturdimiento y quemaduras. Una gran parodia es que el toro mecánico también lanzará al jugador por los aires. Se debe prestar especial atención al hecho de que la vaca mecánica convocará a pequeños robots de vez en cuando. En este momento es invencible y los robots deben eliminarse rápidamente de lo contrario convocarán a varias turbas en la sala delantera. ¿Cómo podría haber un rey de las armas con cabeza de toro? Si el sistema de energía de la ciudad fuera de línea y los guerreros débiles se hacen realidad será muy aterrador pero solo está limitado por el mapa. Rugido El rey armabullea dejó escapar un rugido y luego el hacha gigante cortó a Lufa. Auge Lufa soportó el golpe abruptamente. El enorme rey de las armas con cabeza de toro rompió la casa y la criatura definitiva y Aldrich Killian quedaron atónitos nunca esperaron que un monstruo tan grande apareciera de repente. Una planta. Lufa maldijo casi fue derrotado por el superhombre la fuerza de este rey de las armas con cabeza de toro estaba más allá de su imaginación pensó que ahora podía igualar el segundo despertar pero el rey de las armas con cabeza de toro giró un hacha y lo cortó. De la realidad maestro ¿necesita ayuda? La voz de Reda sonó en el oído de Lufa. Innecesario. Lufa se enderezó sus pies habían hecho dos surcos profundos en el piso de concreto hace un momento afortunadamente los zapatos estaban hechos de la capa de los celos de lo contrario ya no estarían. Siempre se siente incómodo e incómodo salir descalzo. Al ver que Lufa aún podía ponerse de pie el rey arma cabeza de toro abrió la boca y se preparó para lanzar fuego sin dudarlo. Pero al momento siguiente Lufa desapareció en su lugar y se acercó al rey arma con cabeza de toro con un salto a una velocidad muy rápida. No sabía cuándo había sacado el Ian Modao de su vaina y luego atravesó el bull la cabeza del rey de las armas. Un cuchillo tan pequeño naturalmente no representaba ninguna amenaza para el rey arma cabeza de toro pero Lufa no pudo soportarlo y agarró a Ian Modao directamente arrastrando y tirando del rey arma cabeza de toro de la cabeza a la cola. Las chispas salpicaron todo el camino y Ian Modao pudo soportar esta práctica tan imprudente. El rey de las armas con cabeza de toro luchó frenéticamente tratando de atacar a Lufa pero Lufa se había convertido en un monstruo mientras arrastraba al super diablo de Ian Modao. Todos sólo podían ver una sombra blanca que pasaba y luego el rey arma cabeza de toro cayó al suelo y Lufa lo abrió desde la frente hasta la espalda. Vamos. Aunque Aldrich Kiddian no sabía lo que pasó los secretos de su investigación no podían exponerse aquí por lo que pidió a las criaturas definitivas que se fueran de inmediato con los materiales de investigación. Es que Lufa los ha estado mirando todo el tiempo como pudo dejar que se fueran el rey de las armas con cabeza de toro ya ha caído y nadie puede detenerlo sin embargo Bulle Acto Olkin se puso de pie nuevamente. ¿Puede esto sobrevivir? Lufa se dio la vuelta y miró al Bulle Acto Olkin con cara de sorpresa. Rojo te lo confían no dejes ir a nadie. Luego Lufa sacó el segundo cuchillo que era el cuchillo de lluvia de la aldea de alta frecuencia de la venganza de Metal Gear Rising y quería cortar al rey de las armas con cabeza de toro en ocho pedazos. Tan pronto como cayeron las palabras Reda disparó una flecha golpeando la cabeza de una criatura suprema y luego vio aparecer un monstruo azul oscuro de la nada era un monstruo con un relámpago detrás de él y sus pies estaban suspendidos. Desde el suelo esto aún no ha terminado tan pronto como apareció este monstruo humanoide azul oscuro atacó a otras criaturas definitivas. Lanzó un rayo de una mano y el terrorífico rayo azul blanco golpeó a una criatura definitiva. Al momento siguiente esta criatura definitiva se convierte en un monstruo rojo. Danny. Aunque Lufa le había dicho a Reda que matar al enemigo dejaría caer unidades enemigas y su propia gente después de verlo con sus propios ojos no pudo determinar si la persona que atacó a la última criatura era la suya. Después de todo hay todo tipo de líos en los sirvientes los no humanoides como los conejos rojos y los caballos son muy extraños tal vez este monstruo azul oscuro también sea uno de ellos pero se ve un poco extraño. Lufa estaba luchando ferozmente con el rey arma con cabeza de toro. Por supuesto era el rey arma con cabeza de toro quien estaba siendo golpeado. Lufa tuvo cuidado de no ser codicioso por los cuchillos. De todos modos tanto el cuchillo de lluvia de aldea de alta frecuencia como el Ian Mognife es invencible. Además hay una capa de celos que puede cambiar el modo de vuelo en cualquier momento lo que hace que la salida de Lufa sea muy cómoda. En cambio el rey de las armas con cabeza de toro no podía usar sus habilidades en absoluto. Después de todo la realidad no es un juego. No existe tal cosa como un super cuerpo. Después de que Lufa se convirtió en un super demonio su poder superó directamente el poder de Lufa. Rey arma con cabeza de toro e interrumpió repetidamente sus ataques. Es solo que debido a que la cuchilla es demasiado corta cortarla es como hacer una pedicura o un raspado. Cuando Lufa se tomó el tiempo de elegir un esqueleto el rey de armas cabeza de toro finalmente murió pero cuando se dio la vuelta descubrió que había muchas langostas gordos verdes bebés locos y fantasmas de niebla su ninja y muchos fantasmas bioquímicos. Joder ¿qué está pasando aquí? Lufa dijo que acababa de cortar un rey de armas con cabeza de toro y cuando estaba a punto de cosechar el alma del rey de armas con cabeza de toro la escena se volvió extremadamente caótica. Maestro la situación actual está fuera de control. Después de que Reda descubrió que los monstruos creados por los monstruos azul oscuro estaban corriendo para matar gente supo que había cometido un error pero había tantos monstruos con piel áspera y carne gruesa que Reda no pudo resolverlo por un momento. Tiempo. Las tropas de hombres lobo ya han empujado hacia arriba pero el efecto no es muy bueno. El fantasma bioquímico puede ser un monstruo que se puede matar con un arma en la línea de flotación pero en realidad es terrible. En particular se ha mantenido la configuración en la que se volverán más fuertes automáticamente después de atrapar personas asimilarlas e infectarlas. Lufa vio varios terminadores azules que tenían la capacidad de usar ataques de corriente eléctrica y energía nuclear para crear un escudo de habilidad. Afortunadamente no parecía haber fantasmas bioquímicos en otros modos bioquímicos. De lo contrario sería aún más difícil lidiar con ellos. Aldrich Killian todavía está vivo trajo la criatura definitiva para luchar contra el fantasma bioquímico y las tropas de hombres lobo y Reda también están haciendo todo lo posible para lidiar con el fantasma bioquímico. Sin embargo algunos de estos fantasmas bioquímicos pueden acelerar su alboroto algunos pueden lanzar bombas para sacudirlos algunos pueden volverse invisibles y algunos pueden liberar una amplia gana de niebla negra. Lo más difícil es el monstruo azul. Reda tiene lo intenté las flechas ordinarias no pueden atravesar la defensa en absoluto. Ese tipo no presta atención a los ataques que son incluso más bajos que el nivel B y cuando Reda planea usar un tesoro más poderoso para realizar el colapso de la fantasía ese tipo usará un poderoso escudo para proteger su fantasía. Honkai no puede incluso romper la defensa. Por supuesto todavía es posible usar una espada espiral falsa pero sin el permiso de su propio maestro Reda no tiene la intención de tener una explosión nuclear directamente. Aldrich Kiyan dirigió a la última criatura para salir del asedio pero antes de disfrutar de la alegría de escapar se encontró con un demonio blanco puro parado frente a él. Es bueno que no hayas muerto el demonio blanco puro abrió la boca para hablar el lenguaje humano y sus dientes afilados como cuchillos eran espeluznantes. Tú ¿qué estás? Antes de que Aldrich Kiyan terminara de hablar Lufa lo agarró por el cuello y Aldrich Kiyan inmediatamente trató de liberar calor para matar a Lufa. Alma vida espíritu voluntad dame todo lo que tienes. Lufa lanzó su larvest esta vez quería refinar a Aldrich Kiyan en una piedra de alma pura. De esta manera la memoria de Aldrich Kiyan se puede obtener en la mayor medida esto es lo que más valora Lufa todos los recuerdos como la experiencia el conocimiento el virus extremis etc. se pueden obtener devorando su piedra del alma. Al ver a su jefe gritar y convertirse en una masa de cristales rojos las últimas criaturas restantes miraron a Lufa estupefactas. Lufa no tuvo tiempo de absorber la piedra del alma de Aldrich Kiyan quería resolver la situación actual en la que los fantasmas bioquímicos se estaban librando. Aunque la forma correcta y beneficiosa es ignorar los fantasmas bioquímicos y continuar causando estragos de modo que puedas tener muchas oportunidades de caer y tal vez las esposas puedan salir algunas pero Lufa lo pensó pero aún así no pude hacerlo después de todo tan minucioso de lo contrario no habría creado un ejército de hombres lobo para ayudar a bloquear y dejar ir a los Tera y habría muchas más oportunidades ocultas. Lufa desapareció repentinamente y le quitó la cabeza a una gran langosta como un rayo. Esta gran langosta que ha evolucionado al nivel completo es diferente del juego que sólo ha aumentado el volumen de sangre y puede usar alboroto. En realidad se trata de fuerza y velocidad. La defensa ha sido súper fortalecida. Sin embargo todavía no fue suficiente para Lufa pero inmediatamente después el cabello de Lufa explotó y se dio la vuelta al instante sus brazos bloquearon una gran espada. Con chispas volando Lufa fue arrojado rompiendo un pilar de carga. La figura de tono negro que se acercaba sigilosamente fue revelada. La figura humana alta está vestida con una armadura pesada de color negro azabache y no hay manchas de óxido pero puede oler un fuerte olor a corrupción y óxido de sangre. La palma del guantelete de metal sostiene una espada y un escudo de forma extraña similar el casco feroz con protuberancias de acero como los cuernos que sólo tienen los demonios y la luz escarlata revelada en los huecos pueden sentir una fuerte presión con sólo mirarse. Maldita sea caballero negro. Lufa se puso de pie tambaleándose sin esperar que saliera un caballero negro este FCK es parte del rey del salario e incluso superó al caballero negro. Tienen una armadura de metal negro y son altos y fornidos punto sus predecesores fueron los caballeros de plata que fueron transformados de los caballeros de plata en los caballeros especializados contra demonios durante la batalla contra los demonios con el rey yuen el caballero de plata y yuen participaron en la batalla contra los demonios punto los caballeros cuyas armaduras y equipos fueron cambiados debido al poder de los demonios fueron llamados caballeros negros y las llamas del caos quemaron la armadura del caballero plateado y la armadura también fue quemada por las llamas y el calor formando una forma puntiaguda formando tentáculos similares a los demonios la sangre que quedó en las armas de los caballeros negros fue la evidencia que dejó la matanza de los demonios y ellos mismos sufrieron grandes bajas el resto fue esparcido en Rodlan y el resto fue enviado al horno primordial para evitar que el rey yuen se queme el mismo el atuendo es básicamente el mismo que el de Silverknig pero todos son negros y la espada es significativamente más grande que la espada de Silverknig el arma del caballero negro tiene una bonificación de daño a los demonios los ojos de Lufa se encontraron con la luz escarlata en el hueco del casco del caballero negro y supo instintivamente que el caballero negro ya había puesto sus ojos en él sin dudarlo el caballero negro lanzó un ataque directo y se le ocurrió un opresivo saltar y cortar como si un meteorito cayera del cielo Lufa no sabía porque no podía esquivarlo solo podía elegir soportar el golpe de frente Ian Modao y la gran espada del caballero negro se unieron haciendo un sonido ensordecedor de hierro martillando el cuerpo de Lufa se quedó corto y sus huesos gimieron y luego el gran escudo del caballero negro se estrelló contra su cuello auge en un momento crítico una flecha golpeó la axila del caballero negro interrumpiendo su movimiento de agitar su escudo es la roja una flecha en un momento crítico interrumpió el siguiente movimiento del caballero negro por supuesto los ataques ordinarios no pueden derrotar al caballero negro así que este es un golpe de fantasía colapsada auge el caballero negro quedó impresionado y dio un paso luego salió de las llamas como si nada hubiera pasado y la deslumbrante luz del fuego hizo estallar su armadura negra aún más ferozmente que monstruo Reda miró con incredulidad al caballero negro que había sufrido el colapso de su fantasía pero solo fue sacudido por la explosión debes estar bromeando para el caballero negro que ha luchado contra antiguos dragones y demonios el ataque de la roja no puede considerarse como cosquillas y el ataque de cosquillas no está calificado para sacudirlo pero eso es todo esa armadura pesada no es una broma si no fuera lo suficientemente fuerte el antiguo dragón y el demonio lo habrían roto hace mucho tiempo y luego lo habrían matado Reda deja que Skadi venga y luego Bey notifica a Nick Fury para bloquear esta ciudad Luza ya había aprovechado la explosión y rodó avergonzado para evitar el borde afilado del caballero negro y luego le dijo a la roja ya vio aparecer un dinosaurio Reda lo dejó caer después de disparar y matar al fantasma bioquímico el problema es que Luza ha jugado muchos juegos contra dinosaurios que tipo de pelea de dinosaurios escapar de Jurassic Park Jungle World la isla de los dinosaurios y similares incluso si todos los miembros del ejército de hombres lobo estuvieran equipados con la configuración más alta de trajes nano bioquímicos apenas podrían bloquearlos frente a estos monstruos aprender Reda no pospuso las cosas y dijo que quería proteger al maestro dado que Luza le pidió que hiciera estas cosas significa que está seguro de que lo hará además si viene Skadi la mayoría de las cosas se pueden resolver Luza se puso de pie Elian Modao en su mano acababa de chocar de frente con la gran espada del caballero negro las chispas volaron por todas partes y luego la gran espada del caballero negro salió ilesa solo se puede decir que es digno de ser un caballero negro que se especializa en atacar demonios la pregunta es él un demonio de otro mundo será restringido el caballero negro dio un paso adelante logrando el efecto de la teletransportación con una velocidad aterradora y luego la gran espada silbó y rompió el aire golpeando a Luza con una postura de ataque tan enloquecida es naturalmente imposible para Luza enfrentarse de frente lo ha intentado cara a cara hace un momento y el resultado casi fue aplastado contra el suelo decir que Reda es increíble contra el caballero negro y Luza es aún más increíble bueno él está en un estado super diabólico y tiene una ola de mejoras de Yamadam Linksy si te preguntas no es tan bueno como Devil May Cry 4 Dante en es momento pero todavía no hay problema para estar a la par con Dante en Devil May Cry 3 lo que puede faltar es experiencia de combate y conciencia Riven también dijo que Luza no es apto para ser un luchador y su instinto y conciencia no tienen las reacciones que debería tener un luchador calificado después de todo las personas modernas han sido estranguladas por la sociedad civilizada por sus instintos salvajes y animales innecesarios la mayoría de las personas nacidas en esta situación son personas normales y los pocos que cumplen con el estándar de guerreros se convierten en soldados mercenarios asesinos o conviértete en un psicópata como un asesino sin embargo en este momento frente a un caballero negro que no mostrará piedad y apunta específicamente a los demonios la deficiencia de Luza es muy fatal es casi imposible ver claramente los movimientos del caballero negro y siento que cada movimiento supera al caballero negro en el juego especialmente el ataque y el movimiento exagerados que explotan en el aire de forma casual y provocan explosiones sónicas el demonio blanco puro fue golpeado en el aire por el caballero negro con una gran espada y luego el gran escudo se repitió tres veces solo cuando se enfrentó a un ataque como la gran espada que definitivamente podría matarlo Luza podría bloquear a Ian Modao si solo podía bloquearlo frente al violento ataque de tormenta del caballero negro que no parecía requerir un backswing y un proceso de generación de fuerza la capacidad de Lufa para persistir en no ser golpeado por él ya era extraordinaria en cuanto a los escudos las patatas e incluso el barrido ocasional de la empuñadura Lufa no tuvo tiempo de bloquear lo que hizo que el caballero negro lo lastimara gravemente en poco tiempo entonces ¿por qué no puedes usar el controlador el teclado y el mouse para controlarlo? si es así te daré un combate aéreas para matarte Lufa ni siquiera tuvo tiempo de rugir así que solo podía rugir en su corazón de mala gana sintió que su ventaja era que estaba acostumbrado al modo de juego y ahora se le pidió que subiera al combate real ¿es esto una broma? sin embargo mientras pueda controlarse entonces Lufa quien ha creado muchos vídeos de combate aéreo y tiene millones de fanáticos es el asistente del juez en prácticas de la abuela y le hará saber al caballero negro que es la crueldad los hechos han demostrado que ni siquiera sabe qué habilidades tiene ahora y confía completamente en el corte plano el corte plano fuerte el corte plano vigoroso con ambas manos y convertirse en un corte plano demoníaco quiere usar el estilo de la guardia real pero no sabe cómo ni siquiera sabe si tiene un estilo aunque la lesión se recuperó en un breve suspiro la enorme energía eléctrica no ha sido completamente digerida por la piedra espiritual de Yamadam y ahora está produciendo una gran cantidad de energía de piedra espiritual y poder mágico para ayudar a Lufa sin embargo la resistencia ha mejorado pero la capacidad de combate sigue siendo un problema Lufa Tifa voló si estaba volando todo su cuerpo estaba envuelto en unas mallas verdes brillantes mostrando su esbelta figura al máximo linterna verde Tifa Lufa sintió que la fuerza de Tifa era demasiado débil después de todo él no trajo la piedra mágica de Final Fantasy así que le dio el anillo de luz verde y el anillo de luz verde que dejó caer el sistema no parece necesitar reconocerlo el programa principal puedes usarlo además Tifa rápidamente se convirtió en un experto en el uso de la luz verde hay muchas habilidades de la luz verde por ejemplo para construir un cuerpo de energía verde que puede dar forma de varios complejos desde lo microscópico hasta lo macroscópico dependiendo de la imaginación del usuario esto puede usarse para atacar defender o agarrar objetos etc. el anillo se generará automáticamente y se controlará de forma remota para emergencias si es necesario hay construcciones de campo de fuerza aún más poderosas un escudo cuya fuerza depende de la fuerza de voluntad del usuario que aísla al usuario de entornos hostiles como el espacio exterior proporcionando un espacio que le permite respirar libremente a diferencia de las versiones anteriores el anillo de luz verde no protege automáticamente al usuario del daño sino que debe realizarse de manera consciente de acuerdo con la configuración anterior la protección del campo de fuerza se generará automáticamente cuando el usuario pierda el conocimiento también está lufa que concede gran importancia a la creación de una máscara mental para bloquear la comunicación telepática y la manipulación hay demasiadas habilidades de este tipo en el mundo de marvel y es casi imposible protegerse contra ellas tifa tiene una habilidad extra que hace que lufa se sienta de gusto también hay fuentes de luz y haces que pueden emitir fuentes de luz y haces de varios colores e intensidades desde luces multicolores completamente inofensivas hasta láseres de plasma destructivos un green lantern con suficiente fuerza de voluntad puede crear cualquier creación al jordan una vez creó estrellas en green lantern up 6 y también usó un enorme club de billar para aplastar varios planetas entonces después de que tifa use el anillo de luz verde no hay necesidad de preocuparse de que no sea lo suficientemente fuerte tal vez haya una ola de brotes e incluso escadino será su oponente tifa no vengas aquí pero lufa todavía no se atrevía a dejar que tifa participara en su batalla y el caballero negro incluso ignoró a tifa directamente pero tifa desapareció en un instante y cuando reapareció ya estaba frente al caballero negro y tenía una palo extra en su mano una gran espada fenrir seis formas la gran espada del caballero negro sacudió los seis movimientos de fenrir pero tifa nos movió en absoluto e incluso volteó al caballero negro lufa parecía sorprendido sabía que la fuerza de green lantern podía alcanzar las 100 toneladas pero ese era el caballero negro y esto aún no ha terminado después de que tifa levantó al caballero negro en el aire las seis formas de fenrir se desintegraron automáticamente de ninguna manera y inmediatamente después lufa vio que tifa usó el super martial god slash de cloud o en otras palabras es el super estudio de las artes marciales tirano punto ver 5 al liberar esta habilidad cloud primero golpeará fuerte al enemigo para hacerlo flotar y separará las otras cinco espadas en el cuerpo de la espada para rodear al enemigo él mismo sostiene una luego corta al enemigo con la espada desde la dirección horizontal y finalmente sostiene la primera para cortar el cuerpo del enemigo de arriba a abajo y detona la energía mágica en el cuerpo del enemigo al mismo tiempo para completar el ataque este es el efecto especial de dispute final fantasy no existe el llamado efecto especial de detonación en la película The Advent of The Son y los efectos enemigos en el campo Tifa pudo usar los seis movimientos de Fenrir lo que hizo que Lufa fuera un poco inesperado por supuesto lo más importante es que el anillo de luz verde hizo posible que Tifa reprodujera este movimiento es un movimiento poderoso después de todo Sepirot se puede resolver en el estado del caballero negro flotando en el aire giró su cuerpo a la fuerza causando que Tifa frunciera el ceño normalmente en este estado incluso Sepirot tendría dificultades para moverse rígido no sólo eso también arrojó la gran espada en su mano a Tifa en el aire al ver que Tifa estaba a punto de golpear la espada en el momento crítico Lufa apareció frente a Tifa las artes marciales en el mundo surgen del dragón ascendente el guante de odio estaba armado en el super dragón fist auge el poder aterrador llevado por la gran espada del caballero negro fue abruptamente eliminado por el puño del dragón ascendente de Lufa Tifa lo pasó en un instante y cortó al caballero negro con una espada sacudiendo la armadura extremadamente dura y pesada inmediatamente después hubo una combinación rápida de ataques pero el caballero negro los bloqueó a todos con el escudo pero no logró detonar el poder del caballero negro moco energía pero el caballero negro no tiene tal cosa los dos lados cayeron al suelo el caballero negro arrojó el gran escudo roto y Rufa y Tifa se pararon juntos esto puede considerarse como usar la fuerza para romper un truco es un descanso forzado Lufa se quejó de que el super estudio martial puede ser porque este movimiento no fue utilizado por claude no olvides pasar por patreon capítulos completo